Adelante. 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 ArtLife. Estamos creando la posibilidad de poder ver arte en vivo y pasearte por cualquier museo del mundo en tiempo real. Estamos creando un metaverso en el que el usuario será capaz, mediante una gafa de realidad virtual, de meterse en el MoMA de Nueva York, pasear por el Metropolitan, entrar al Museo del Prado, incluso al Louvre de Francia, así tener que estar allí. Estar en sus pasillos en tiempo real, incluso con la gente que está pasando allí en directo. Bien, el metaverso, como lo conocemos y como se entiende a día de hoy, y lo que nos viene a traernos es la diferencia con todo lo que teníamos hasta ahora, es pasar de estar detrás de la pantalla a meternos en la pantalla. ¿De acuerdo? O sea, la diferencia principal es esa. Y cuento esto porque esto va muy ligado a la West 3.0. La West 3.0 lo que va a venir a traernos es una capacidad inmersiva y de interacción con los datos y de los otros usuarios que están al otro lado de la pantalla, que lo va a escalar a un nivel muy superior. Por ejemplo, Twitter está trabajando hace poquito tiempo, empezó a trabajar en un proyecto que se llama Blue Sky, que es las redes sociales descentralizadas. Ya os voy a contar por qué os explico esto. La West 3.0, bueno, me voy a remontar primero a 1985 con la Web.1, ¿vale? Para ponernos un poquito de situación. La Web.1.0, como la conocíamos, nació en 1985 y en el año 1990 se empezó a implantar a nivel de los hogares, a nivel mundial. Esa web lo único que nos permitía era recibir datos. Nos conectábamos, veíamos un poquito de texto, veíamos cuatro fotos y nos transmitían datos. El canal de la Web.1.0 era unidireccional, era de los servidores hacia nosotros. Con el tiempo evolucionamos a lo que tenemos a día de hoy, que es la Web.1.0. Y entonces se abre la posibilidad de interaccionar con la Web. Nosotros mandamos datos y la Web nos manda datos. Compramos en online, chateamos con gente y tenemos... Nuestra vida social ha pasado a ser interrelaccional dentro de lo que es la Web. Pues ahora viene un pasito más adelante, que es la mezcla de las dos y la descentralización de los datos. Y con esto, pues tenemos 15 minutos, pero podríamos estar hablando cuatro días. Porque esto trae cola, esto trae cola. A ver, la Web.3.0 y el metaverso no es que esté relacionado con las criptomonedas o los criptoactivos o con el sistema blockchain, sino que dependen de ellos para funcionar. Porque la Web.3.0 lo que va a hacer es que, si a día de hoy no todos nuestros datos son propiedad de las grandes Big Techs, Amazon, Google, Apple, etc. Vamos a pasar a un momento en el que todos esos datos para ser propiedad de nosotros mismos y vamos a poder comercializar con nuestros propios datos. Vamos a descentralizar ahora un servidor de una compañía. No va a tener el control de nuestros datos. Con este cambio, la Web.3.0 sí, sino que nosotros vamos a ser los propios creadores de contenido y los que vamos a tener la posición del contenido. Hasta a día de hoy, para la gente que no lo sepa, aunque yo creo que todo el mundo ya es consciente, todos nuestros datos no son propiedad de nuestro. Nuestros datos son propiedad de Google, son propiedad de Amazon. Google sabe qué es lo que buscas, Amazon sabe qué es lo que compras y Facebook sabe qué estilo de vida llevas. Entre los tres que poseen nuestros datos, comercializan con ellos y se lucran con ellos. De ahí que el marketing digital a día de hoy tenga tanta fuerza, tanto exponencial. Pues toda esta oleada que ha llevado a las Big Techs a la cima y que ha hecho que grandes naciones empiecen a demandar por monopolio a estos grandes tecnológicos de las Big Techs, como en el caso de Google, porque los gobiernos están dando cuenta de que el poder que tienen las grandes Big Techs supera con creces a la capacidad de información que tienen los gobiernos, hace que estos gobiernos se pongan nerviosos. La descentralización no solo va a ser un problema para las grandes Big Techs, sino que va a ser un gran problema para los gobiernos también. Porque todo esto viene en beneficio nuestro y en beneficio propio. Hace cinco años, o hace siete, cuando daba alguna charla sobre criptografía o criptomonedas, donde todo el mundo tenía el miedo de, pues, es una estafa o esto no lo entiendo, ¿no? Esto que es la criptodivisa, que es la criptomoneda, que es. La gente tiene que entender que detrás de cada criptodivisa, o de la gran mayoría realmente, no de todas, porque algunas son mera especulación, detrás de las criptodivisas hay protocolos de telecomunicaciones y protocolos de comunicación. Y detrás de ellas hay proyectos informáticos. A día de hoy, que luego nuestra compañera hablará de los NFTs, creo, y explicaré un poquito, detrás de cada criptomoneda hay un protocolo que hace posible que este transaccional a la UF 3.0 sea posible. Yo recuerdo cuando nació la primera versión de la web.1, que la gente, pues, rompía los ordenadores a puñetazos, perdóname la expresión. Esto va lento, esto no vale para nada, esto no. Pues, pensar ahora mismo en un mundo psiquiátrico. Yo siempre digo, pongo el mismo ejemplo, tú puedes salir de casa sin la cartera, que como no vayas a comprar no vuelves, pero como salgas sin el teléfono móvil vuelves. O sea, las telecomunicaciones y lo que es la tecnología nos han llevado a ser personas muy dependientes de la tecnología. Y estamos pasando de la geopolítica y de la geoeconomía a lo que nosotros conocemos, sobre todo los que trabajamos en mi mundo, estamos pasando a lo que es la geotecnología, propiamente dicha, y la tecnopolítica y la tecnoeconomía. Aunque no lo creamos, porque cada persona tiene un punto de vista, cada persona tiene su experiencia, cada persona tiene su forma de ver las cosas, sobre todo de su experiencia y de su edad, ¿no? Pero si nos damos cuenta, las nuevas generaciones ven la vida muy diferente a nosotros. Hay gente que ya no tocó un interruptor para encender la luz en su casa. No lo toca. Cuando a nuestros nietos le contemos que nos teníamos que levantar para darle un botoncito para encender la luz, va a decir, ¿pero en qué edad vivíais? Que es como nos cuentan nuestros abuelos ahora de lo que hacían antes. Pues la web 3.0 va a meter al usuario totalmente dentro de la inversión y la interacción con los datos. Pero al mismo tiempo, esa descentralización que van a haber de datos, y la palabra descentralización toma todo su sentido cuando hablamos del blockchain, que es el nuevo sistema correcional de bases de datos, donde no se aloja la información en un servidor, sino que se aloja en el consenso de muchos ordenadores que participan de un nodo de conexión, que son los propios usuarios. Ahí es donde todo esto toma sentido. Para que la gente lo pueda entender más de otro modo, pasamos de una era en la que las grandes tecnológicas ya han hecho su agosto, quitándonos nuestros datos y siendo los custodios de nuestros datos, en el que el usuario va a ser el propio custodio de sus datos. Custodio de sus datos y custodio de su propia monetización. Lo que va a traer la web 3.0 es que un usuario que quiera crear un contenido y meterlo en la red, pueda monetizarlo directamente hacia él mismo gracias a las textodiosas. Y que un youtuber ahora cuelga su vídeo en YouTube. YouTube es el propietario del vídeo, o por lo menos el alojador del vídeo, porque el creador es él, pero el que monetiza como quiere y controla la monetización y el uso de ese vídeo es YouTube, no el propio usuario, para decirlo más correctamente. Ahora vamos a pasar a un momento en el que el creador del contenido va a poder monetizar su vídeo en tiempo real con aquella gente que era visible. Y no van a haber intermediarios. Claro, esto provoca mucho miedo en las grandes big techs. Y ahora hay una carrera entre ellas, en las que están gastando cantidades ingentes de dinero por la carrera hacia el metaverso. Y poder ser ellos por lo menos la plataforma de peaje que nosotros usemos para seguir haciendo negocio con nuestros datos. Para que por lo menos nuestros datos pasen a través de sus plataformas. La nueva web 3.0, que va a tener una variante sobre todo muy cognitiva y muy sensorial respecto a las anteriores. Sobre todo se va a diferenciar en que va a ser interoperable. Para mí la mayor característica y la principal es la interoperabilidad que va a tener el sistema de la web 3.0. Mañana la persona que quiera comprarse un traje virtual o quiera comprarse unas gafas y quiera salir al mundo para lucir su nuevo traje. Lo mismo que hacemos en la vida real, pero en el mundo virtual. Porque al final la sensación cognitiva va a ser muy parecida. Va a ser el propietario de ese traje y no como ahora, cuando te metes en un videojuego y cuando te compras un trajecito pertenece a la compañía del videojuego. Tú te lo puedes poner en el videojuego, pero no puedes cambiar. Esa interoperabilidad de la que estoy hablando, en el que podremos movernos entre diferentes metaversos, podremos interactuar con diferentes tipos de código, porque todos van a ir centralizados en una misma cadena de bloques y van a estar regidos por una cadena de bloques. Es lo que realmente le da el atractivo a esta web 3.0. Mucha gente me pregunta, bueno, bien, pero entonces quién va a marcar las normas si cada uno crea el contenido que quiere y lo manda como quiere. Pues bueno, para ahí podríamos estar hablando de criptodivisas y cómo funciona el blockchain durante días, ¿no? Pero hay una cosa que se llama consenso dentro de lo que es los criptoactivos y el sistema blockchain, en el que todos los usuarios que son dueños de un token o de parte de esa criptodivisa, eximen a votación popular el qué se va a hacer con una cosa u otra. Y eso ya se está haciendo durante tiempo. Por ejemplo, hace poquito la moneda IOTA, que es una moneda que tiene un protocolo enfocado al mundo de la industria, que si no cambia el panorama y no viene otra que le eche la pierna encima, hablando en claro, será la que rija las comunicaciones entre la industria. Esa moneda hace poquito nos sometió a todos los que operamos con ella a consenso para determinar cómo queríamos que la moneda evolucionara mañana y cómo se gestionara su sistema Tangle el día de mañana. Pues bien, a partir de aquí, esto es lo que nos viene. Yo recuerdo con la web 1.0, como he dicho antes, que rompíamos los ordenadores y pensábamos que no iba a llegar nada, vivimos en la web 2.0 y las nuevas generaciones evolucionan a la web 3.0, inexorablemente. La carrera hacia el metaverso, que a día de hoy, según Bloomberg, mueve más de 500.000 millones de euros, que se dice pronto. Esa carrera ya ha empezado. Y no va a ser mañana cuando empecemos a entrar al metaverso, pero os puedo decir una cosa. Yo en diciembre voy a lanzar uno donde podrás estar en cualquier museo del mundo sin tener que estar ahí. Lo que quiero decir es que eso va llegando. Y va llegando y va a ser una nueva forma de relacionarlos, muy parecida a la real, donde la realidad virtual y la realidad real se van entremezclando, que incluso da vértigo a los que trabajamos en esto cuando nos metemos dentro de un metaverso de este tipo, interactuamos y luego salimos, nos damos cuenta de que el tiempo se nos ha pasado como si fuéramos en el último. Es exactamente igual. Y da un poquito de miedo, sobre todo para todos aquellos que hemos vivido lo más analógico y los que tenemos el placer de poder disfrutar y de construir lo más virtual. Y poco más, para que entendáis un poco así a grosso modo, porque si entramos en temas técnicos va a ser difícil de entender. No sé si me he pasado de tiempo o si no, como no tengo el reloj. Porque es que podríamos estar hablando de esto mucho tiempo. ¿Qué tiempo llevo? La verdad es que no lo sé. Abel, creo que está desaparecido. Bueno, pues yo sigo hablando. Mientras no me corten, sigo hablando. No, no estoy desaparecido, que estoy intentando... En este marco que no puede. Puedes hablar un poco más, si quieres, porque es complicado. Sí, sí. Vale. Pues bueno, mirad. El otro día nació la... Os voy a explicar una cosa curiosa, sobre todo porque aquí movéis muchas leyes. Y me hace mucha gracia. El otro día, Estados Unidos sacó del cajón de su administración, Comisión Nacional del Mercado de Valores, y etcétera. Sacó del cajón el tema de volver a acusar a Google de monopolio, porque se ha dado cuenta de que la información la tiene Google, la controla Google, y que mañana, si una noticia se quiere propagar a nivel mundial, Google lo puede hacer en un momento. Y ahora entenderéis por qué os explico esto. Google ahora mismo es poseedor de una cantidad ingente de datos que le da la fuerza que tiene y la monetización que tiene a día de hoy. Bien, lo que no saben los gobiernos, y me hace mucha gracia y lo explico en muchas charlas, lo que no saben los gobiernos es que el control ya no pasa por las big techs y no va a pasar por las big techs. Ahora mismo, pues sí tienen unos pequeños años en los que pueden atar en corto mediante mecanismos legales, pero a partir de la web 3.0 estas grandes big techs que van a pasar a un segundo plano, porque van a pasar a un segundo plano con la descentralización de los datos, el problema se lo van a encontrar con las regulaciones que se van a tener que hacer de las plataformas blockchain. Regulaciones que pasan por criptografías y la palabra criptografía viene de cifrado de datos. O sea, esto se complica un nivel más todavía, porque a día de hoy los datos son transparentes, van a base de datos, son auditables, son extraíbles y son leíbles. Pero no se nos olvide que las criptomonedas son protocolos cifrados que cada día nacen muchas criptomonedas nuevas con protocolos mucho más avanzados y que por ende el control de los datos y la usabilidad y la operabilidad para el control de los gobiernos va a ser mucho más difícil. Pero bueno, es donde vamos, es lo que la población quiere. Yo siempre digo una cosita ya con esto termino, y es que el ser humano no aprendemos nunca del pasado, nunca vemos a 10 años vista lo que va a pasar, ni lo queremos ver, no cerramos los ojos, nunca lo vemos. No vimos que la web iba a ser lo que es a día de hoy y todavía las grandes tecnológicas e incluso los gobiernos no ven lo que la web va a traer, ni la dimensión ni la repercusión que va a traer a nivel social. Y con esto te dejo la palabra a Bel otra vez que tenemos a Marco por aquí. Muchas gracias y para ser el primero no has tomado todo lo que nos ha soltado. Ahora ya para el debate porque los retos se nos multiplican, se nos acumulan, nos hemos resuelto los de año pasado y estamos ya con los nuevos. Bien, esto nos ha dado tiempo a que Marco Mariscal se pudiera conectar finalmente, porque tenemos un problemilla ahí, dado que estamos con tecnología punta, pues las conexiones cada vez peor, la ironía de estas cosas. Marco además, Marco Mariscal Moraza, Marco Antonio Mariscal Moraza acaba de publicar su tesis sobre el régimen jurídico del software, una magnífica obra y muy completa, de lo mejor que he visto yo en esta materia y precisamente a él lo que le pedí es que enfocara este problema desde esa perspectiva. Si el software está detrás de todo esto, pues también cómo va a evolucionar y cómo vamos a adaptar y qué capacidades tenemos para, incluso tecnológica, no digamos ya jurídica, jurídica, seguimos yendo muy lejos y muy por detrás de todo esto, pero a ver qué problemas ve el que se nos cierne con el metaverso y la web 3.0 con estas ventajas que apuntaba José Antonio, pero que también son riesgos y retos, la descentralización de datos, etcétera, etcétera. Marco, no te escuchamos, activa el micro. Perdón, ahora bien, ¿verdad? Ahora bien, bien, perfecto. Bueno, vamos a hablar del metaverso y lo hago desde el móvil porque el ordenador no me funcionaba, así que, bueno, me escucháis bien. Bueno, pues lo que, muchísimas gracias, lo primero, por la invitación, Abel, pues es un placer estar aquí con todos vosotros, con Santiago, con Vanessa, con el compañero, bueno, pues desde mi óptica y a medida que yo iba haciendo mi test sobre los programas del ordenador, llegó un momento que yo solo veía código y licencias, ¿no? Bueno, pues es un poquito, cuando hablamos de web 3.0, para mí, o de, si tuviera que decir esto, alguien que no sabe mucho sobre la materia, aunque lo ha explicado el compañero maravillosamente, para mí, no de la web 3.0, mejor dicho, del metaverso, ¿no? Me gusta mucho el concepto de tridimensionalización de la web, ¿no? O salvando las distancias y los que saben muchísimo más de esta materia, que son los videojuegos, la gamificación de la web, ¿no? Al final se trata de una inversión en un mundo virtual donde interactúo. Yo utilizo mucho el concepto de dignificación de la web. Evidentemente, estamos hablando de algo, el compañero va a hacer esto en diciembre, que nos vamos a ir por todos los museos, pues es un vuelco a la realidad, si no nos cabe duda. También es cierto que hoy en día sí podemos entender que todo esto están haciendo. Se están haciendo inversiones muy potentes que verán fruto en dos o tres años. ¿Quién ganará la carrera? Decía el compañero una palabra importantísima. interoperabilidad, ¿vale? ¿Va a haber un metaverso? ¿Va a haber Mario? Desde luego tendrán que ser interoperables porque el usuario querrá saltar de un mundo a otro de una manera fácil, ¿no? Querrá llevarse su avatar, querrá llevarse muchísimas cosas, sus carteras de NFTs, ¿no? Aunque lo hablará la compañera. Bueno, yo los puedo utilizar en distintos realidades virtuales o realidades paralelas. Claro, volviendo al tema del código, a la creación de contenido, bueno, pues veremos cómo habrá herramientas para crear contenido dentro del metaverso, pero también habrá herramientas que nos permitan digitalizar elementos físicos al metaverso. Al final, no tenemos que olvidar que el cargo y el software son inseparables compañeros de viaje. Esto no nos puede caber duda. Y a fecha de hoy, bueno, pues unas gafas de realidad virtual, bueno, pues tienen un precio elevado. ¿Lo va a comprar la gente? A mí, si me preguntan hace 15 años si la gente iba a dedicar un salario entero a comprar un teléfono móvil, yo hubiera dicho que no. Pero hoy vemos, bueno, pues el iPhone, los precios que tienen determinados dispositivos y la gente los adquiere. Dentro de todo esta capacidad que tiene el software y de que necesita un hardware donde correr para ofrecer ese contenido, para poder acceder a ese metaverso, sí me gusta hacer una analogía con lo que pasó a finales de los años 90, ¿no? No se trata de, porque está muy lejos el metaverso, estamos todavía a 5 o 10 años de lo que nos quieren ofrecer. El tema de la calidad la podemos poner en cuestión. Al final, a nadie se nos escapa como la famosa lucha entre Beta y VHS. Beta, siendo técnicamente superior, bueno, por los acuerdos comerciales de VHS, le hicieron ganar la carrera. O, ¿quién se acuerda hoy en día del LaserDix que venía a sustituir el VHS? Y ya no me meto con, estoy hablando de calidad técnica, ¿no? Pero ya no me meto en el mayor auge de la piratería donde la gente simplemente bajaba independientemente de la calidad. Entonces, no quiero ver esa meta tan lejos porque la calidad no creo que a nivel de software que está muy desarrollado, me he ido un poquito más de la mano del hardware, no creo que sea un inconveniente una vez que sea asequible para el usuario. Al final, la mente te va a hacer pensar que estás ahí independientemente de que se vea totalmente una realidad muy parecida a la nuestra, o sea, un poquito más piselada o de una manera más naif, ¿no? Con avatares, etcétera. El tema lo comentaba también el compañero que me pareció súper interesante que vamos a ser dueños, ¿no? De nuestro contenido. Otra cosa muy importante y siempre se hablaba, ¿no? De la calidad del contenido. Yo veo a mis hijas que son capaces de estar viendo en un vídeo de YouTube pues una mujer metiendo una mano en algo que le pringa y pueden estar en media hora perfectamente. Entonces, bueno, ¿se va a crear contenido? Sí. ¿Va a haber mucho contenido creado por usuarios? También. Bueno, pero entonces hemos pasado y ya vuelvo a lo que a ver me pedía y es lo que yo he escrito. Bueno, pues el tema del software, ¿no? El software cuando se legisló pues vamos a poner un dato encima de la mesa la legislación cuando nace en latín era obligatorio en las escuelas y todo el mundo estudiábamos latín y es el momento clave o de la historia donde se crea esta legislación del siglo pasado. Hoy en día lo que se discute es si la programación tiene que ser una asignatura obligatoria. Ese es el cambio de paradigma en el que nos encontramos de nuestra actual legislación que debe, por supuesto, de la directiva del 92 que ya tiene algún cambio programático en el 2009. Bueno, pues al final nuestro texto refundido del 96 refunde esa ley del 87 la ley de programas de ordenador del 93 en nueve artículos. Cualquiera que sea jurista pues podemos coger nuestro código civil y ver que se le dedica mucho más a ver qué pasa si unas abajitas pasan al predio de otro si una vaca se cuela en otro predio y hay terneros, ¿no? Bueno, pues a lo mejor con todo esto que nos viene la legislación del software entendida o como se conceptuó hace ya 30 años pues tengo yo mis dudas de que pueda estar preparada para todo esto. Pensemos en los programas nocivos, ¿no? Hoy en día, bueno, hay un pleito que se ha abierto recientemente, ¿no? Esta demanda que ha puesto el Distrito Federal de Seattle bueno, contra las tecnológicas pues si ese algoritmo es nocivo, si ese algoritmo daña la mente, bueno, pues todo eso desde una perspectiva de que cojo el móvil y lo puedo dejar ahí si lo que nos pretenden es un metaverso donde me voy a crear una vida paralela bueno, pues hasta qué punto eso también va a ser nocivo y hay que regular nuevamente los programas nocivos actualmente recordemos que la legislación pues habla de programas creados con el fin de dañar daño a un sistema operativo bueno, pues a lo mejor ese concepto de nocivo si vamos a hacer este tipo de realidades pues nos tiene que cambiar todo y yo siempre lo veo desde la óptica del software puede ser un software nocivo puede ser una cuando hablo de software hablamos de derecho de autor puede ser una obra creada bajo el derecho de autor nociva bueno, pues desde luego hay obras que se han prohibido a lo largo de la historia pero tiene un componente subjetivo cuántas obras han estado prohibidas y luego han sido de culto entonces hay que tener mucho cuidado pero sí que desde luego hay que darle una vuelta a la legislación porque quizá estos nueve artículos para regular lo que en su día se consideraba como una obra instrumental de hecho se decía que había que el software quedaba protegido como si una obra literaria se tratase bueno, pero es que hoy en día de momento lo metemos en esta legislación yo siempre digo que a la hora de meter el software dentro de la propiedad intelectual bueno, pues decían como tiene código fuente que se parece a un libro pues que sea por propiedad intelectual pues fue un poquito una patada hacia adelante a ver lo que pasaba en el futuro ahora esos modelos de negocio de antaño que siguen existiendo evidentemente pero que prácticamente se concentraban en la venta de licencias pues se han diluido y ahora nos encontramos como el software bueno, pues son ya dejan de ser obras instrumentales o mejor dicho son obras instrumentales pero además son creadoras y crean son capaces de crear otro programa de ordenador son capaces de crear contenido y por aquí ya sabéis por dónde voy por la inteligencia artificial que creo que Santiago va a hablar mucho mejor que esto bueno, pues volvemos a lo mismo hay que darle una vuelta voy a enlazar directamente ya que estoy hablando de código hoy estoy hablando de del código fuente con los smart contracts ¿no? pues es que van a tener en el mundo de la propiedad intelectual y mucho más en la web 3.0 o dentro del metaverso es que van a tener unas funcionalidades tremendas ¿no? simplemente bueno, pues si entendemos la famosa frase de Lauren Lessig el código es ley bueno, el código es código y la ley es la ley nosotros como juristas o en el marco de la escuela de práctica jurídica que nos encontramos lo que tenemos que hacer es conocer la ley y conocerla muy bien y conocerla desde un punto de vista práctico ¿no? el código ya lo harán los informáticos que es su parcela y para eso están ¿no? nosotros debemos conocer algo debemos tener unas nociones mínimas evidentemente pero volvemos a lo mismo o a lo que estoy siempre matizando es que a lo mejor estos nueve artículos que tenemos en el texto refundido se empiezan a quedar cortos para todo lo que es el software vendía no para todo lo que puede hacer que evidentemente hay un montón de legislaciones de legislación y de norma que prevé o regula todo lo que deriva de la utilización del software pero al software como tal y ello porque yo sí que apuesto por una legislación del software del videojuego que al final todo el mundo dice no, tiempo al tiempo ya regularemos evidentemente el metaverso y desde mi óptica bueno pues va va a haber cosas que existen en el mundo digital es que mis datos ya se perdon en el mundo analógico es que mi imagen mis datos la compraventa de bienes ya existe y lo que llegue se tendrá que adaptar a la legislación existente y luego nosotros adaptaremos a estas nuevas realidades según vaya pasando o según la experiencia que vayamos percibiendo el derecho bien sabéis ¿no? lo ha dicho Abel siempre vamos unos años detrás entonces para mí considero que hay que dar una vuelta a todo esto porque si bien se van a regular legislaciones el código fuente o ese software para mí como elemento sobre el que pivota el metaverso sobre estas evoluciones tecnológicas bueno pues tiene un componente hoy en día mucho distinto que el que tenía hace 30 años y por acabar y por no extenderme mucho más yo reitero el tema de la interoperabilidad actualmente está concebida como un límite del artículo 100.5 del texto refundido y además tiene dentro del límite hay límites a su vez para qué se puede utilizar la interoperabilidad etcétera pero esa interoperabilidad que ya costó mucho sacarla en los debates en el Parlamento Europeo y que finalmente acabó en la directiva y en nuestra norma es que el concepto nuevamente ya no se trata de interoperabilidad de un programa de ordenador y yo creo que lo va a explicar Vanessa mucho mejor porque yo se trata de que adquiero activos que lo quiero utilizar en todo el mundo virtual y adquiero activos que son míos no solo y vuelvo a dar más a lo que decía el compañero es que el dato es mío es que ya no necesito a Facebook ya no necesito a determinadas plataformas eso es mío y me lo quiero llevar a esta plataforma y utilizarla en la siguiente por tanto otra vez considero que hay que darle una vuelta a la interoperabilidad y quizás futuro bueno pues sin prisa pero sin pausa vaya por adelante adaptarla a lo que está por venir o mejor dicho ya está aquí pero estamos moldeándolo que sabemos que es algo que poquito a poco van a hacer que no sabemos muy bien cómo va a terminar evidentemente pero sí que hay que empezar a sentar unas bases de lo que queremos y desde mi punto de vista que es el software pues estos nueve articulitos pues a lo mejor se podrían convertir en una ley entera vale así que no sé a ver si me he pasado de tiempo si no no se te escucha Daniel al instante digo que muchas gracias Marcos que luego en el debate tendremos oportunidad de profundizar yo creo que hasta ahora si algo está quedando claro es que podríamos resumirlo como que la web 3.1 3.1.0 perdón sería estática el acceso estático la 2.0 los datos están centralizados en las Big Tech como decía José Antonio y una gran novedad desde la 3.0 es la descentralización de esos datos la interoperatividad y el que va a ser un poquito más sensorial etcétera etcétera y yo creo que eso es fruto también de que evolucionan otros elementos como el blockchain la inteligencia artificial y bases de datos ¿no? entonces por eso Vanessa la pedí que nos hablara un poco de algo a lo mejor interno dentro del metaverso pero que es fundamental como los NFTs y otros elementos que hacen posible todo lo que estamos hablando así que tienes la palabra en ese sentido Vanessa muchas gracias muchas gracias Abel muchas gracias por invitarme a la jornada y yo quería bueno con todo lo que ya has hablado aquí yo no sé qué he hecho en la pantalla ahora mismo no sé si estoy compartiendo me debería compartir una cosa bueno me habías dicho yo soy un poco anarquista ya lo sabes tú bueno cuando me has dicho los NFTs y digo bueno vamos a integrarlo un poquito todo ¿no? y va muy al hilo de lo que han dicho tanto José Antonio como Marco antes porque así lo ponemos lo encuadramos todo de manera un poquito más jurídica yo me pongo aquí la gorra de mercantilista aparte de propiedad intelectual vamos a ver las dos cosas e intentarlo centrar un poco ¿no? y estoy en una presentación porque hay veces que una imagen vale más que mil palabras evidentemente no pienso ni agotarla ni muchísimo menos pero me parece que puede ser interesante para centrar algunas cosas que hemos estado viendo ¿no? lo primero de todo a ver si lo voy a poner en pantalla completa para que lo veamos bien lo primero de todo esto que esto siempre me parece también interesante que sí que estamos pero todavía nos queda ¿no? nos queda para llegar hay proyectos muy interesantes en el metaverso y plataformas pues como la que nos comentaba José Antonio que son increíbles y que pueden son realmente pues una experiencia inmersiva y disruptiva importante pero para que lleguemos al metaverso como se concibe de manera genérica y es la web 3.0 pues por lo menos nos quedan 20 añitos de desarrollo yo creo que todos los que estáis en el mundo tecnológico me daréis la razón porque todavía nos queda mucho ¿no? el tema también que lo habéis dicho es ¿qué es el metaverso? el metaverso es esa idea esa concepción que se tiene y lo que me gusta mucho es que de momento lo que hemos hablado estamos hablando de plataformas de metaverso de la web 3.0 no de un metaverso que ya esté consolidado y ese es el punto también que vamos a querer hacer ¿no? entonces para llegar a ese metaverso multiverso omniverso a lo que lleguemos al final del todo cuando esto siga desarrollándose que la tecnología va muy rápido también y cada vez hay cosas nuevas y es necesario pues es esa idea pues lo que decía José Antonio de inmersividad bueno que hemos hablado de interoperabilidad persistencia sincronicidad etc. esa accesibilidad multidispositivo esa inmersión plena esa búsqueda también de la conexión entre el mundo real y el mundo virtual y para eso y aquí es donde lo enlazo con el tema de derecho también y de propiedad intelectual pues necesitamos tenemos que tratar realidad invertida realidad virtual las plataformas famosas que eso también es la parte de competencia el tema de tokenización que es lo que voy a tratar un poquito más adelante evidentemente estaba vinculado en una parte y ahora esto es una cosa que yo también quiero explicar o que se entienda bien también porque hay veces que cuando vemos algunos proyectos o vemos algunas experiencias que existen en la realidad o sea en la actualidad hay veces que se confunden algunas cosillas pero el tema para mí va muy vinculado igual que pues tanto Marco como sobre todo José Antonio han subrayado a la blockchain a la descentralización para mí no hay betaversos en blockchain la web 3.0 es esa web realmente descentralizada y es esa ideal y esto siendo jurista el problema que tenemos con estas cosas es que cuando hablamos de los datos van a estar descentralizados bueno pues hasta que lleguemos a la descentralización de los datos y ahí pues ya entra un poco para luego el debate también con lo que ha dicho José Antonio es el problema también regulatorio que eso ya luego si queréis lo debatimos porque el tema de identidad digital descentralizada y la vuelta al propio creador de los datos de esos datos tiene tela que cortar pero muy larga o sea mucho tiempo tiene muchas connotaciones bueno y a lo que vamos esto en el derecho de autor en lo que viene a ser la creación en lo que viene a ser pues un poco focalizándolo también en lo que nos interesa en todo el mundo creativo y las nuevas aplicaciones de esta nueva tecnología pues vamos a tener pues eso desde nuevos productos nuevos mercados nuevas interacciones nuevas formas de poder por ejemplo asistir a un concierto y bueno el ejemplo que nos ha puesto pues Antonio por ejemplo de entrar al museo en el que no vamos físicamente al MoMA pero estamos visitando el MoMA al tiempo real con otras personas que lo están haciendo se crean territorios virtuales que esto ya pues en los videojuegos algo teníamos ya pero esto ya es otro paso más allá de los videojuegos y evidentemente pues se crean nuevas formas de infracción que habrá que estar estableciendo y bueno pues mira me ha hecho gracia también cuando ha dicho Marco la famosa frase de Lessing lo de Code is the new law pero vamos el law o sea el derecho sigue siendo el derecho aunque el código y el derecho cada vez van más de la mano y esto es uno de los puntos que yo creo que es necesario subrayar o sea yo estoy de acuerdo que aunque no tengamos que un jurista no tiene que ser un programador pero si al menos entenderlo y seguir esa tecnología que es el problema que tenemos esencial aquí y esto ya yo dejo ya desde el principio el punto en el que luego quiero también que podamos comentar un poco es esta idea de que no nos pase lo que pasó cuando fue la web 2.0 y las tecnológicas tomaron el poder por así decirlo estamos ahora en un momento en el que hay un cambio de tecnología qué tipo de tecnología queremos que se produzca en un futuro y por esto enlazo con otra cuestión cuando hablamos de esto y esto voy a ir muy rapidito porque además tampoco creo que sea simplemente para puntualizar a nivel técnico dos cositas por si acaso hay alguno que todavía no lo tenga un poco claro cuando hablamos de descentralización en blockchain cuando estamos hablando de esta idea de la web 3.0 descentraliza todo esto y hablábamos de los nodos que José Antonio ha explicado muy bien muy claro simplemente estaríamos en esta estructura no sé si vemos el punterito en la que estábamos hablando de cada uno de nosotros somos un nodo participamos dentro de esta red de blockchain somos todos iguales por así decirlo entre comillas o tenemos potestad para decidir qué pasa en esa red no hay una estructura centralizada donde la plataforma decide por ejemplo más o menos porque yo creo que hay veces que una imagen vale más que mil palabras y ver esto nos hace empezar a pensar cosas y como mente de jurista cuando uno ve una estructura así empieza a temblar y ahora veremos por qué también bueno el tema de la criptografía de blockchain esto simplemente por una cosita que os voy a explicar después de los NFTs que bueno pues cada bloque de la cadena de bloque va unido al otro lo que decía José Antonio todo esto está criptografiado la información que hay dentro de la cadena está criptografiada yo no sé si yo lo miro desde fuera no sé qué contenido exacto tiene ese bloque sé que ese bloque existe pero no sé lo que hay dentro y no puedo entrar a conocerlo porque está criptografiado salvo que tenga las claves para poder entrar a verlo y todos van unidos y todas estas cosas que es importante y la otra cuestión que también pues lo ha explicado José Antonio el tema de que las decisiones dentro de las cadenas de bloques dentro de las redes de blockchain se toman mediante consenso y ese consenso pues se decide de manera técnica por los algoritmos de consenso y luego también pues tenemos una capa de posibilidad de gobernanza dentro de la cadena dentro de la pues de la red de blockchain que se cree para decidir qué se hace o no se hace lo que comentaba antes José Antonio y perdonad que vaya tan rápido pero es casi esto simplemente la parte de contextualizar un poco porque es que muchas veces que cuando empezamos a hablar de NFTs y cuando empezamos a hablar de metaverso pues esto no se ve y claro pues parece que estamos hablando de una entelequia y es simplemente es pues que lo habéis explicado muy bien creamos una red una infraestructura y sobre esa infraestructura creamos cosas y esa infraestructura pues puede ser cualquiera por ejemplo la red de Ethereum pues tienes una red o sea una red de blockchain y esa red de blockchain te permite luego ir creando cosas por medio del consenso por medio de estos de esta tecnología que hemos mencionado ¿no? desde los tokens desde los NFTs a los smart contacts que hemos mencionado etcétera y esto se basa esta estructura se basa toda en tener esta infraestructura realizada este código estas bases de datos que hemos estado hablando etcétera bueno esto era simplemente un recordatorio esto también lo pongo así como primera idea para que nos quede integrado cuando hablamos de smart contacts sobre todo para aquellos de vosotros que nos estáis escuchando que no estéis tan familiarizados ni son inteligentes ni son contratos aunque yo creo que esto ya es una cosa que ya es como un mantra de todos o sea no tiene nada que ver con inteligencia artificial es simplemente una programación por lo que decía Marco también dice bueno esto es código y un código puede estar bien hecho o puede estar mal hecho y puede haber errores el problema de los smart contracts y esto va vinculado también al derecho de autor las licencias y es una cosa fundamental a entender para entender también luego determinado tipo de de implicaciones que tienen los NFTs y que tendrá el metaverso también en un futuro y en la actualidad también es que estamos hablando de instrucciones de código que dependen del acuerdo de las partes yo si os pongo esto aquí bueno José Antonio probablemente si lo entienda lo que pone pero el resto pues dirán y esto bueno pues esto es un trozo de un smart contract de un NFT que tenéis ahí aquí bueno uno que ya tiene un poco de o una que ya tiene un poquito de conocimiento del de su límite etc pero aquí es que no básicamente esto son llamadas a objetos o sea jurídicamente aquí no hay contenido pero si es una parte del smart contract que es código y que es necesario para que luego se auto ejecute lo que las instrucciones que le estamos dando al a la cadena de bloques para que esto funcione para que esto se pues por ejemplo que un NFT se transfiera de una wallet de una persona a la wallet de otra persona espero que esté más o menos siendo clara entonces la idea es esa los smart contracts cuando hablamos de esto es código que se programa que es lo que decía Marco que se tiene que programar de una manera coherente con un contrato que se ha celebrado entre otras partes con todas las implicaciones que esto tiene de entenderlo como tal y que se auto ejecutan es decir que en el momento en el que se produce una condición se cumple una consecuencia en esta idea de si entonces tal bueno pues teniendo en cuenta esta exposición súper rápida que os he hecho para un poco contextualizarlo y para luego centrarlo también en la parte jurídica cuando estamos hablando del metaverso de los derechos de autor y al metaverso como tal tenemos un montón de implicaciones a todos los niveles y enlazándolo con lo que decía José Antonio por ejemplo ya yendo más allá del derecho de autor cuando estamos hablando de metaverso y cuando estamos hablando de estas estructuras descentralizadas y eso también afecta a los NFT y afecta a determinadas aplicaciones que tenemos en la actualidad vinculadas a plataformas por ejemplo marketplace por ejemplo plataformas de streaming de NFTs etcétera estamos hablando de estructuras descentralizadas de lo que son las bueno que se llaman se engloban dentro del paraguas DAO de organizaciones autónomas descentralizadas descentralizando autónomas organizations aunque bueno pueden tener distintas tal y esto desde un punto de vista que aterriza el derecho el derecho societario ¿qué es eso? jurídicamente ¿qué es eso? estamos hablando de organizaciones descentralizadas que es un poco la base en la cual se centra también el metaverso que luego ¿qué forma jurídica tiene esta estructura? y por ende la cuestión siempre es entonces ¿quién es responsable? porque ya no hay una plataforma central que por decir no hay un Facebook no hay un Google hay una descentralización y eso a nivel jurídico es un reto importante de hecho este año decían que bueno ahora parece que es más el año de inteligencia artificial pero en un principio se anunciaba el año de las DAO porque en derechos societarios cuando estamos empezando a pensar qué estructura jurídica tenía esto porque esto implica también si hay un problema quién puede ser o no responsable yendo al derecho a autor que es lo que nos interesa más pues tenemos un elenco de problemáticas muy interesantes yo me voy a centrar más en el tema blockchain y NFTs luego hablaremos inteligente artificial pero veis también esto va vinculado si estamos hablando de organizaciones que van a ser descentralizadas quién decide los términos y condiciones se decide como decía José Antonio por consenso entre los participantes lo pone una entidad tenemos ahí una serie de cuestiones y aquí es el punto donde yo quería también centrar una de las cuestiones que yo creo que es interesante debatir sobre todo en un marco que estamos hablando de marco jurídico también y que esto es lo que a veces no se termina de entender y esto José Antonio que además trabaja en este tema podrá ilustraros más después que aunque estemos hablando de blockchain estemos hablando de descentralización puede haber una descentralización técnica pero una centralización en la toma de decisiones lo que nos interesa es quién decide quién toma quién tiene esa gobernanza porque por ejemplo cuando estamos hablando del desarrollo de metaversos por plataformas como por ejemplo Facebook que de momento Facebook no está en blockchain pero Facebook estaba diciendo pues el metaverso de Facebook o determinadas empresas que deciden desarrollar su metaverso ese metaverso puede puede digo puede no te digo que siempre lo sea pero puede estar centralizado lo hemos visto en el ámbito por ejemplo de las finanzas con los exchanges que están centralizados por ejemplo y hemos tenido problemas respecto a esto entonces es aquí pues tenemos esa doble vertiente podemos tener una descentralización completa o una mera descentralización técnica y volviendo a los esquemas que tenemos ahora mismo en la web 2.0 de plataformas que tienen esa dominación de poder me entendéis por donde voy os lo dejo ahí eso lo quería decir porque esto es uno de los temas que para mí es súper importante desde el punto de vista hoy no estamos hablando de competencia pero desde el punto de vista por ejemplo de derecho a la competencia es fundamental ver qué estructura estamos tratando porque eso tiene unas implicaciones respecto a interoperabilidad respecto a condiciones términos y condiciones respecto a aplicabilidad de leyes etcétera fundamental y que queramos o no pues estamos en un contexto jurídico también yo ya me posiciono yo soy pro descentralización total aunque sea mucho más complicado pero al menos nos permite hacer otras no sé tener más retos pero hay que tener en cuenta esa perspectiva como bien ha dicho José Antonio pues el tema es que ahora mismo tenemos como una la idea de pues estas descentralización de volver a dar a la gente sus datos al artista la explotación de sus creaciones etcétera y ahora me centro en los NFTs rápidamente pero también tenemos esta carrera de las grandes tecnológicas que no se quieren quedar atrás el ejemplo que has puesto de Twitter a ver o sea eso que yo sepa muy descentralizado aunque sea técnicamente descentralizado muy descentralizado no va a estar ya no digo más de esto que luego ya tenemos tiempo bueno esto tenía yo todo lo que el lengo que tiene esta parte y luego si queréis volvemos sobre esta en el debate sobre esta cuestión pero bueno yendo a los NFTs ¿no? los NFTs son maravillosos desde mi punto de vista porque te permiten un montón de funcionalidades y el problema que tienen es que ha tenido muy mala prensa como ha pasado con la scripto en general pues porque la gente los utiliza mal esto es como lo del inglés enseña mal pues aquí los scripto activos se utilizan mal ¿no? porque básicamente tienen un montón de funcionalidades y pueden permitir también esa vuelta a la vamos a decirlo un poco así así ya nos ponemos un poquito de polémica la gestión individual y una trazabilidad de la explotación de una obra por ejemplo que pues no permiten otras tecnologías ¿no? y bueno es un token un NFT básicamente es un token no fungible que permite esa representación digital de valor o de derechos ¿no? aquí hay una cuestión interesante también porque esto tiene un montón de connotaciones que uno ve también o que lee que hay veces que parece que pues que no se termina de comprender el concepto de esto y esto pues los que sobre todo trabajan en más temas tecnológicos que los que programan vamos lo ven más fácilmente Abel tú córtame cuando consideres que tú ya sabes que yo puedo estar hasta el infinito hablando o sea que vale bueno pues el tema es que básicamente cuando se habla de no es que y os digo desde la perspectiva de derecho autor los NFTs solamente pues es que es un activo que solamente permite la comunicación al público porque hay una edad bueno discusiones que había que luego volveremos sobre la naturaleza jurídica del NFT y que supone ¿no? y claro pues hay veces que es que hay cuestiones técnicas que no se entienden o sea simplemente es muy fácil entenderlo cuando uno comprende también cuando uno piensa un poco cómo funciona también la transmisión de datos cuando yo transmito datos eso cuesta dinero y cuesta energía y no es lo mismo mantener una red en la cual todo tenga una y esto pues José Antonio nos lo puede explicar mejor probablemente una cuando hacemos una transmisión de datos no es lo mismo que un archivo o sea diciéndolo así PS pues yo que sé un megabyte que si pues a 100 pues esto es un poco lo mismo diciéndolo así un poco haciendo la comparativa con otro tipo de aspectos ¿no? pues no es lo mismo el gasto que supone mintear un archivo y integrarlo dentro de la de la de un NFT que simplemente pues hacer el NFT y luego pues hacer un URL un enlace que permita el acceso a ese NFT que va a estar perdona al archivo que va vinculado a ese NFT que va a estar en una en un repositorio descentralizado esto si no nos ha quedado ha quedado muy claro luego lo damos una vuelta si queréis pero es esa idea de bueno pues tenemos el NFT el NFT puede servir en el caso por ejemplo de las obras para comercialización de obras y ahora lo veremos pero no solamente esto se le permite crear por medio de esta tecnología de blockchain podemos crear estas representaciones de estos activos que a veces cuando uno habla de obra como activo se queda la gente un poco así pero es un activo en sí es un elemento que tiene un valor pero también encontramos que existen otra tipología de NFTs que o de NFTs no de tokens o de de explotación de este tipo que son los NFTs fraccionables y esto son pues nos permite también en vez de tener una obra tener un trocito de esta obra por así decirlo bueno como os digo la manera de poder explotar y aquí os tenía un poco una representación de tipologías de NFTs que podemos encontrar por ejemplo tenemos pues bueno de tokens que podemos encontrar desde los tokens que son fugibles que nos permiten pues las criptomonedas es un ejemplo hasta lo que trabajamos más nosotros que es en el tema sobre todo de derecho a autor que son los tokens no fugibles como pueden ser los como veis aquí pues los que están construidos en este tipo de estándares nrc721 pero cada vez la tecnología nos permite crear tokens y crear representaciones digitales de activos en las cuales mezclemos un token que es no fugible con un token fugible porque ese caso por ejemplo nos ponía aquí de los multitokens que permiten pues por ejemplo tener y esto es un ejemplo que es muy fácil ver también tener un token que lo voy a dar o sea un NFT de una obra que lo voy a tener en mi wallet y lo voy a poder exhibir en mis redes sociales pero cuando yo adquiero ese NFT también adquiero la posibilidad de entrada en un concierto por ejemplo o de poder adquirir de manera preferente determinado tipo de productos de merchandising que saque un determinado grupo esto seguro que alguno de vosotros habéis entrado en OpenSea o habéis visto algún tipo de pues habéis un poco curioseado en los NFTs que hay ahora mismo en la actualidad pero vais a ver este tipo de combinaciones ¿por qué os estoy soltando todo este rollo? porque vamos a ver a nivel de lo que viene a ser el derecho a autor como os decía y de la explotación sobre todo por los creadores sea del tipo que sea me da igual que sea creador novelista creador artista gráfico actor cantante me da exactamente lo mismo creador en sentido amplio supone que esa persona que crea algo lo pueda comercializar de manera propia es decir puede crear un archivo en el cual contenga esa representación de la obra que el considero de la expresión creativa que el considere y comercializarlo a través de los marketplaces de NFTs ¿esto cómo se realiza? pues básicamente imaginemos el ejemplo más sencillo que es una obra de arte yo tengo una obra de arte digital minteo o sea creo el NFT esto se hace normalmente a través de prestadores de servicios que permiten el minteado de la acuñación de estos NFT y una vez que yo tengo este NFT lo voy a guardar en mi cartera digital luego lo puedo comercializar a través por ejemplo de marketplace ¿y esto qué supone? pues que yo como creador tengo el control de mi obra en todo momento y más allá de esto yo puedo cuando se crea cuando se acuña este NFT establecer las condiciones en las cuales o establecer si yo quiero que la reventa de este NFT de esta obra o sea de esta representación de esta certificación de esta obra cada vez que se revenda ese NFT yo obtenga un retorno respecto a esa venta es decir que puedo establecer una comisión por cada una de las reventas que puede llegar hasta el 20% pues cada vez que se venda mi obra o que esa obra va a ser única va a tener esa condición de NFT pues voy a poder obtener una rentabilidad y después de este rollo que os he soltado y esto porque os lo cuento porque básicamente aquí supone y a los que conocemos el derecho a autor un poquito esto de obtengo un porcentaje de la obra cada vez que la revendo eso es el famoso trato de suite famoso trato de suite que bueno pues lo tengo como artista gráfico tengo este reconocimiento pero que en muchos países no está reconocido es muy complicado poderlo pues reivindicar y aquí yo lo puedo establecer en un smart contract que se hace de manera automatizada cada vez que se revenda mi obra sea obra de arte sea una obra musical que esté acuñada en NFT sea una obra audiovisual sea lo que sea cada vez que se revenda yo voy a obtener ese retorno bueno y yendo al tema de los NFTs y de las posibilidades que esto ofrece hay una cuestión interesante y esto simplemente lo quería pues mencionar así pues un poco para encuadrarlo que la problemática que ha derivado de los NFTs es también por la idea o por la mala comprensión por así decirlo de lo que supone un NFT y de las implicaciones jurídicas que esto puede llegar a tener y vamos al tema de interoperabilidad cuando hablamos y el tema de la criptografía en las en la blockchain cuando hablamos de la acuñación de un NFT como decía antes José Antonio cuando estábamos hablando de blockchain la blockchain va a estar criptografiada una red de blockchain no va a verificar que per se no tiene esa funcionalidad de verificación de la autenticidad de una obra para eso y eso volviendo a lo que decía Marco es esa necesidad también de la interacción entre el mundo real y el mundo virtual a través normalmente de software de verificación o de hardware o sea hardware con software para ese control de entrada esa curación de que de que la obra que entre en un sistema sea la obra o sea o la obra o el activo que entre en un sistema pertenezca a quien se dice que pertenezca es necesario hacerlo antes de que ese activo entre dentro de la blockchain entonces para eso es necesario pues lo que se llama que se establezcan oráculos o que se establezcan mecanismos de verificación de entrada luego vamos a que los NFTs son únicos y dice bueno pero yo puedo acuñar un NFT en varias cadenas de bloques claro porque de momento no son interoperables cuando lo sean y ese es el punto fundamental por lo que lo queremos de momento hay cadenas de bloques que sí que tienen una cierta interoperabilidad se están creando también lo que se llaman los bridge entre cadenas de bloques que es más pues vinculado a la cadena de bloques de Ethereum a la red de Ethereum perdón para interoperar entre cadenas de bloques pero esa interoperabilidad hace que yo pueda crear o sea la ausencia perdón de esa interoperabilidad hace que yo pueda crear varios NFTs en distintas cadenas de bloques puedo crear uno en Ethereum o otro en Solana otro en Polygon y no va a haber o sea porque igual que si yo genero ese smart contract dentro de para la transmisión de ese NFT yo no voy a poder por el momento digo esta es la idea que luego la idea es que luego en algún momento pueda esto realizarse yo no voy a poder enviar o transmitir o cambiar ese smart contract o esos datos que yo he creado en esa cadena de bloques a otra cadena de bloques si fueran interoperables que ese es el punto que estamos buscando ahora y esto ya aparte de la regulación de software también va en la regulación por el propio derecho a la competencia y estas cosas pues la idea es que esa interoperabilidad permita que estas situaciones no sucedan y el tema también que se ha discutido mucho y esto es el punto también que os decía antes por el tema de los oráculos que cuando no es que los NFTs facilitan las infracciones y los plagios y los demás hombre como os digo un NFT la tecnología es neutra el tema es luego también los controles de entrada que se puedan hacer en la manera en la cual se puede desarrollar la acuñación del mismo y luego hay una cuestión muy importante y es un poco la base también de la que se fundamenta y es lo que realmente es una revolución y aquí es donde vamos el punto que es realmente una revolución a nivel de lo que viene a ser no tanto la protección por derecho de autor sino la explotación de los derechos de autor es el tema de la que un NFT permite y aquí es donde normalmente los que son más puristas de propiedad intelectual se echaban las manos a la cabeza ahora ya un poquito menos permite la distribución digital de ejemplares permite un NFT otorga la propiedad sobre un activo digital con lo cual yo cuando tengo esa propiedad sobre ese corpus mecánico sobre ese activo digital yo lo puedo transmitir yo vendo un NFT no hago una licencia de NFT vendo ese NFT y ese NFT sigue cosa distinta es que cuando yo vendo un NFT yo haga algún tipo de licencia o de cesión de derecho de autor ese es el punto y aquí es donde hay que diferenciarlo y aquí es donde vamos al tema de licencias y el tema de propiedad intelectual y smart contracts y demás en la actualidad cuando vamos a comprar un NFT lo que vamos a encontrar básicamente es que en el código que se establece para si creamos ese NFT lo queremos transmitir ese código lo que va ese smart contract lo que va a tratar es la transmisión de esa propiedad del NFT si queremos saber qué derechos tenemos sobre la obra derechos de propiedad intelectual por el momento tenemos que ir a licencias que están fuera de ese smart contract tenemos que ir a licencias que van a estar en los términos y condiciones del acuñador o del creador del NFT en cuestión y vamos a saber si nos da una licencia de uso si nos da una licencia de explotación el tipo de ¿por qué? porque como os decía al igual que es complicado a nivel técnico integrar el archivo directamente dentro del NFT y es necesario que esté alojado fuera en un archivo en un repositorio descentralizado pues es también complejo a nivel técnico y a nivel jurídico que es el punto que tenemos el reto en un futuro integrar en un smart contract las licencias de propiedad intelectual y esto los que trabajamos un poco en el ámbito de propiedad intelectual sabemos el nivel de complejidad que puede llegar a tener esto entonces de momento sí que hay pues como os decía que hay cuestiones ¿no? muchos temas el tema sobre todo es de esto a nivel jurídico pues como obligamos a los acuñadores a hacer esa curación de que realmente haya esa autentificación antes de que una obra plagiada entre en la cadena de bloques el tema de pues que no todos los NFTs son obras que por muchas veces pues volviendo al tema de la originalidad el tema sobre todo de la desatransmisión del NFT y qué supone qué implicaciones jurídicas tiene ahora ya cada vez más y la jurisprudencia lo va reconociendo estamos hablando de propiedad del NFT el NFT es un certificado de propiedad sobre un activo digital punto otra cosa es que eso no implica y esto volvemos a derecho civil de base voy a derecho civil de base que eso una cosa es la propiedad y otra cosa es la propiedad intelectual entonces hay que ir también modelando esta la idea de cómo se pueden integrar en los smart contras las licencias de derecho a autor y ya lo último bueno aquí tenemos muchas más cosas aplicaciones todas las que queramos desde trabajabilidad de obras a nuevos productos el tema de merchandising a NFT de obras acceso a conciertos acceso a comunidades que ese es el punto también interesante se crean nuevos mercados de streaming las plataformas de metaverso etcétera y sobre todo y ahí lo dejo para luego el debate y ya termino que me estoy en un montón permite sobre todo crear nuevas formas de financiación y cuando hablamos de financiación hablamos de mercado financiero estamos hablando aquí esto porque yo creo que José Antonio cuando hacía la referencia también al tema de Estados Unidos bueno esto con Google pero Estados Unidos con el tema de la security se me va un poquito por ese tema estamos aquí si veis las condiciones de muchas plataformas de momento que tenemos tanto de streaming como metaversos embrionarios que hay muchos permite también esa participación dentro de la remuneración de un autor y ahí lo dejo como veis aquí el punto aquí sobre todo interesante es y en esto estoy de acuerdo necesitamos repensar el derecho de autor y ya no solamente el derecho de autor empezar a entender la protección también de la creación y la explotación de las creaciones dentro del metaverso de una manera muy comprensiva estamos hablando de mercado y estamos hablando de competencia y estamos hablando de tecnología y con lo que tenemos estoy de acuerdo con Marco no nos vale todavía tenemos que pensar mucho y cuando ya hablamos de las DAO y derecho societario vamos muchísimo más y ya muchísimas gracias me has tenido un montón perdón pero gracias Vanessa que es que como hiciste una entrada triunfal no me lo tiempo iría a decir tu nombre completo que es Vanessa Jiménez Serranía que es profesora de la Universitat Huberta de Cataluña y bueno especialista en esta materia hace muchos años y está haciendo muchas publicaciones al respecto sin más porque te has cedido pero multiplicado por varios por varias veces pero bueno es que es todo tan interesante que me daba cosa cortarte ahí ¿no? y este Santiago Mediano Cortés que es nuestro último panelista y no por ello es menos importante pues lleva más de 30 años volcado en esta materia y bueno a la margen de que en derecho de autor es un es un aventajado siempre lo ha sido siempre ha estado muy vinculado su conocimiento y su práctica profesional a a la política intelectual a derechos de imagen y también a temas de nuevas tecnologías entonces como colofón final a estas intervenciones de los ponentes yo le rogaría que se centra un poco más en lo que es la inteligencia artificial y desde el punto de vista de la creatividad de nuevos de los nuevos contenidos la nueva forma de creatividad porque todo esto es lo que estamos discutiendo es que cómo se va a desarrollar esto qué régimen de responsabilidad puede haber dentro de estas nuevas formas de explotación de los contenidos ¿verdad? y también me sugerían a través del chat si se pudiera como también eres experto en temas de protección de datos hablar un poco cómo queda la protección de datos en esta web 3.0 que es un poco uno de los grandes riesgos que existe así que sin más te concedo la palabra Santiago Muchas gracias Abel gracias a la Escuela de Práctica Jurídica y a ISGE por invitarme a estar con todos vosotros y vosotras hoy en un tema tan interesante como el que venimos tratando este rato que estamos compartiendo yo quisiera comenzar por decir que probablemente tengo una visión que aportar que es un poco menos optimista o un poco menos entusiasta respecto a la visión de las personas que me han precedido en las exposiciones creo que creo que es importante aterrizar todo esto que está pasando mucho y sobre todo no perder de vista las cosas que hemos podido ir aprendiendo en procesos semejantes en el pasado desde el nacimiento de internet su origen su origen militar universitario y bueno lo que nos ha explicado José Antonio también sobre la evolución desde la web 1.0 a la 3.0 y lo que eso ha conllevado y para mí una de las cosas que he escuchado hasta ahora pero en la que yo quiero hacer énfasis es en la idea de los modelos de negocio desde mi punto de vista la evolución tecnológica en particular respecto a la web 3.0 y bueno de la propia inteligencia artificial está ligada al deseo a la necesidad o a la intención de hacer surgir nuevos modelos de negocio y bueno pues ahí yo necesito hacer un poco de memoria respecto de lo que pasó de la propia evolución de internet y cómo se reguló el régimen de responsabilidad de ciertos prestadores de servicios de la sociedad de la información en la directiva y luego en la legislación española sobre estos servicios exonerando a ciertas compañías a ciertos operadores de ese mercado de responsabilidad respecto de lo que sucediera con sus servicios o lo que se hacía con los contenidos y cómo esta fue una decisión tomada desde un punto de vista de política normativa pero con un evidente análisis económico del derecho por el cual pues bueno toda la inversión a la que se refería Marco en su exposición toda la inversión que se exigía a las empresas pero sobre todo a las familias en la adquisición de nuevos dispositivos esto que a mediados de los 90 con la segunda administración de Bill Clinton pues se hablaba de la sociedad de la información se empezaba a acuñar esta expresión y se decía que en un futuro en todos los hogares norteamericanos habría un ordenador y bueno pues aquello no fue verdad porque no escribieron un ordenador hay muchísimos ordenadores no solo en los hogares norteamericanos pero a día de hoy en los bolsillos de gran parte de la humanidad y todo lo que eso supuso como esa evolución tecnológica y esas inversiones se hicieron básicamente sobre la espalda económica de los titulares de los derechos de propiedad intelectual ofreciéndose los contenidos como si un poco si se tratase del salvaje oeste esa idea que había que los mayores del lugar de este lugar que tenemos hoy aquí de este pequeño foro seguro que recuerdan que era la idea de que en internet todo era gratis que en realidad no era nada gratis lo que era gratis eran los contenidos porque se eliminaba la responsabilidad de aquellos que los hacían circular y bueno pues como toda la publicidad del ADSR o de las conexiones a internet las compañías que ofrecían esas conexiones estaba cargada de referencias a veces veladas a veces explícitas al audiovisual a la música a los libros y como todo el tener una conexión a internet le lleva a uno a tener acceso a todas las producciones culturales sin pagar nada más que el coste de esa conexión y tener un ordenador tengo la impresión desde el punto de vista de los que trabajamos cotidianamente en la propiedad intelectual de que lo que está pasando se parece mucho y que términos como descentralización o ideas como que cada uno de los que produzca contenido va a poder monetizar su contenido en el fondo a lo que me recuerdan es a la idea de la economía colaborativa que bueno hace unos años surge que bonito nos podemos poner de acuerdo para compartir el coche que bonito nos podemos poner de acuerdo para prestarnos recíprocamente nuestros apartamentos o nuestras casas y así yo puedo viajar a Nueva York y tú puedes viajar a Madrid y no tenemos que pagar un hotel y como esa economía colaborativa francamente lo que ha derivado es en la economía de los runners de los falsos autónomos que se dejan la piel en las bicicletas en las ciudades repartiendo comida y bueno pues la economía colaborativa en vez de democratizar y suponer que cada uno puede monetizar su fuerza de trabajo lo que ha supuesto es un régimen de precariedad y de bajos salarios e incluso de discriminación gracias a la inteligencia artificial como se ha sabido por ejemplo por la sentencia de los tribunales laborales italianos cuando declaran que el algoritmo de una de estas compañías de reparto domicilio con ciclistas discriminaba a aquellos runners que se habían tomado vacaciones o que se habían puesto enfermos y habían tenido que dejar de trabajar algún día los discriminaban en el reparto de los encargos y bueno pues sinceramente yo no es que sea pesimista yo creo que la tecnología está aquí pero tiene que estar al servicio de los seres humanos no solo al servicio de los de los intereses de las grandes corporaciones también hay hay que hacer una referencia a algo que ha dicho el propio Elon Musk alguien como Elon Musk refiriéndose a los la idea de descentralización o el anterior CEO de Twitter como dice que la descentralización en realidad no va a ser posible que es eso y Elon Musk cuando habla de los rasgos de la web 3.0 y lo que dice es que no dejan de ser más que argumentos de marketing de lo que de lo que se nos va a proponer como nuevo salto social económico y relacional en definitiva a nivel global pues de alguna manera existencial con este contexto en donde lo que quería es daros un poco mi visión sobre todas estas cosas que no es que pretenda ser alarmista sino más bien de precaución yo tengo una visión un tanto crítica en el sentido de de no lanzar las campanas al vuelo voy a como me ha pedido Abel y me pidió cuando me invitó a estar con vosotros hoy a hablaros un poco de la inteligencia artificial yo no me veo tanto explicando cómo funciona pero sí dándoos unas pinceladas de los únicos elementos así más próximos a nosotros en nuestra cultura jurídica que tienen que ver con la inteligencia artificial que son en concreto la propuesta de reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial que se publicó el 21 de abril del año 21 y que proviene evidentemente de la Convención Europea aplicable a los sistemas de inteligencia artificial y que ha recibido el apoyo unánime del comité de representantes permanentes de los gobiernos de los estados miembros lo cual sucedió hace no mucho tiempo el 18 de noviembre del año pasado el 22 y también pues como la sesión número 3.917 barra 1 del Consejo de la Unión Europea de Transportes Telecomunicaciones y Energía los días 5 y 6 de diciembre se adoptó la posición como orientación general sobre esta propuesta de reglamento y que sirve de base para las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento y la Comisión en esta materia de hecho lo que se prevé es que este reglamento quede finalmente aprobado y devenga por lo tanto norma aplicable más o menos a mediados del año en el que estamos junio o julio del año 23 este proyecto esta propuesta de reglamento contiene una definición de lo que es desde el punto de vista jurídico la inteligencia artificial que sea algo así como el software que se desarrolla para un conjunto determinado de objetivos definidos por seres humanos y que pueden generar información de salida tal como contenidos predicciones recomendaciones o decisiones que pueden influir o influirá en los entornos con los que este software interactúa y emplea una o varias de las siguientes técnicas o estrategias por ejemplo estrategias de aprendizaje automático supervisado no supervisado realizado por refuerzo pero vamos en cualquier caso automático es decir es un software que al interactuar con su entorno acumula información y datos sobre los resultados de esa interacción y eso le sirve digamos haciendo una prosopopeya de experiencia para las siguientes interacciones que hace o las tiene que emplear estrategias básicas perdón estrategias basadas en la lógica y el conocimiento especialmente la representación del conocimiento la programación lógica inductiva bases de conocimiento motores de inferencia deducción y sistemas expertos de razonamiento y luego tiene que estar basado también en estrategias estadísticas de estimación enmarcando en estas definiciones o en estos requisitos lo que se llama un sistema de inteligencia artificial la propuesta de reglamento distingue cuatro categorías de sistemas de inteligencia artificial en función y esto me parece importante anotarlo del nivel de riesgo que suponen para los seres humanos la clasificación desde el punto de vista del nivel de riesgo pues evidentemente es sencilla el mínimo limitado alto y luego una última categoría que se llama de riesgo inaceptable el riesgo inaceptable que se prohíbe o sea se prohíben terminantemente los sistemas de inteligencia artificial calificados como de riesgo inaceptable son los sistemas que están dirigidos a implantar ideas en los seres humanos ya sea de forma subliminal o aprovechándose de condiciones de especial vulnerabilidad o que alteren de forma sustancial su comportamiento o puedan provocarles perjuicios físicos o psicológicos y también aquellos sistemas de inteligencia artificial que pudieran ser empleados por autoridades o por sus agentes o representantes para perfilar a los seres humanos atendiendo a su conducta social a sus características personales o de su personalidad ya sean características que son conocidas o que se puedan predecir por el propio algoritmo cuando a través de estos sistemas lo que se consiga es dar un tarto perjudicial o desfavorable a determinadas personas o grupos de personas colectivos o comunidades y los usos también como de riesgo inaceptable son aquellos de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público es decir monitorizar todo lo que sucede en espacios públicos a través de sistemas de reconocimiento de las personas sobre parámetros biométricos si bien en estos permite una excepción es decir se pueden usar lo cual es desde mi punto de vista bastante inquietante cuando se haga para la prevención o persecución de actividades delictivas así en general el ministerio del interior estos son los sistemas de inteligencia artificial que la futura norma declara prohibidos por constituir riesgos inaceptables para los seres humanos los de alto riesgo son los que sirven como componentes de seguridad de muchas máquinas dispositivos incluidos cosas como juguetes ascensores o cosas muy cotidianas un dispositivo de estos que nos ayuda en la cocina y nos hace la vida más fácil para cocinar y también a esos sistemas que incluyen algo que de nuevo es bastante inquietante que son la toma de decisiones individuales automatizadas en diferentes ámbitos y sobre esto me voy a extender un poco más la toma de decisiones se habla mucho de la inteligencia artificial la inteligencia artificial sería coger una facultad de los seres vivos en particular de los humanos los animales también tienen inteligencia obviamente pero es una de las tres facultades psicológicas superiores que serían el pensamiento el sentimiento y la voluntad y se toma esa de la capacidad de razonar la capacidad lógica la capacidad pensante y se hace una emulación de esa capacidad a través de un dispositivo que no está vivo que no es humano ni animal es artificial sin embargo hay una duda razonable respecto de si otra de las más importantes facultades psicológicas del ser humano como es la voluntad se va a poder también emular la voluntad que os voy a contar la voluntad es aquello que queremos y la voluntad además es lo que determina nuestra vida se supone que la libertad consiste en poder formar libremente cada individuo cada ser humano su voluntad y luego también sin interferencias o con las mismas posibles poder llevar esa voluntad libremente formada al acto evidentemente el proceso pensante y lógico pues puede hemos visto que puede emularse porque se ha emulado por los sistemas de inteligencia artificial e incluso sus resultados pueden superar notablemente al resultado del intelecto humano manejando no solo grandes cantidades de datos y haciendo tareas repetitivas pesadas o demasiado largas sino que ahora los sistemas de inteligencia artificial como seguro que todos habéis podido comprobar en persona empiezan a hacer tareas que ya no son repetitivas ya no son aburridas ya no son pesadas sino son algo que creamos siempre reservado al propio ser humano como es la creatividad el chat GPT que te escribe un poema o te escribe un guión o una novela o bueno otros sistemas de inteligencia artificial que están ya disponibles y accesibles para todos en donde uno mediante instrucciones verbales sencillas le puede pedir que le haga una imagen y le va diciendo cosas que quiere que incluya y esa imagen pues se va creando ante tus propios ojos la creatividad que parecía algo estrictamente humano pues ahora ya también se puede reproducir o se puede emular a través de estos sistemas de inteligencia artificial pero la voluntad la voluntad que normalmente se forma desde luego en un proceso psicológicamente inconsciente mediante la combinación de aquellos razonamientos de los que somos capaces con la información de que disponemos pero también mediante toda nuestra facultad sintiente que es la que determina nuestros valores o nuestros valores la facultad sintiente es decir nuestras emociones cuando escogemos entre un jersey rojo o un jersey azul pues normalmente no escogemos sobre un dato lógico puede ser que sí para que combine mejor con otra prenda pero normalmente escogeremos por nuestro gusto y ahí formamos nuestra voluntad vale lo mismo el rojo y el azul escojo el rojo porque me gusta más ese color podemos eso podemos tener una voluntad artificial desde luego desde el punto de vista del reglamento ya se reconoce que sí porque se habla de toma de decisiones automatizadas en diferentes ámbitos como sistemas de alto riesgo por ejemplo ámbitos como el educativo la selección de personal o la gestión de personal acceso a servicios públicos y privados etcétera y bueno pues estos sistemas o quienes pongan en marcha estos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo tienen una serie de obligaciones específicas se considera que estos proveedores de sistemas de alto riesgo son aquellas personas físicas o entidades jurídicas personas jurídicas autoridades públicas sus agentes organismos etcétera que desarrollan un sistema de inteligencia artificial con vistas a introducirlo en el mercado o en la sociedad y ponerlo o ponerlo en servicio bajo su propio nombre o marca comercial bien gratis o bien a cambio de una remuneración y están obligados por ejemplo a implantar sistemas de gestión de riesgos durante todo el ciclo de la vida del propio sistema de inteligencia artificial a implementar o tener disponibles elementos que gestionen la calidad y la naturaleza de los datos de manera que pues que esa calidad se garantiza la calidad de los datos como un sistema en principio de protección de los datos personales pero también por la influencia que van a tener en las personas que se van a ver sujetas a su actuación y en materia de instrucciones o documentación técnica pues tienen que asegurar que hay trazabilidad en los eventos que se produzcan sobre su funcionamiento ¿no? Es decir que los humanos seamos capaces de comprender cómo cuáles han sido los elementos que el sistema de inteligencia artificial ha tomado en consideración para tomar una cierta decisión o producir un resultado tienen que ser trazables tenemos que poder saber qué ha pasado cómo se ha llegado desde aquí hasta aquí en el sistema y tienen que ser transparentes en particular cuando se refieran estos sistemas a personas pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables ya sea por la edad o por otras situaciones y ello determina que exista la obligación de que estos sistemas deban poder ser siempre supervisados por seres humanos respecto de supervisión solidez resiliencia calidad de los datos y trazabilidad en cuanto a los usuarios de estos sistemas de alto riesgo pues son todos todas personas físicas o jurídicas o incluso autoridades públicas que los utilizan siempre y cuando no se trate de un uso personal de carácter no profesional y cuando es decir cuando nosotros hacemos el chat GPT desde el punto de vista jurídico somos usuarios pero desde el punto de vista de este reglamento los usuarios son no tanto el consumidor final sino quien lo pone en el mercado y quien lo utiliza para su gestión comercial o su gestión con el resto de miembros de la sociedad y las obligaciones que tienen estos usuarios imaginemos una empresa que va a contratar trabajadores y para hacer su proceso de selección de personal opera un sistema de inteligencia artificial que le permite precisar mejor la selección de las personas que quiere contratar esto puede suponer que vamos supone que tienen que adquirir tienen que implementar sistemas de vigilancia y cumplimiento de las instrucciones de uso del sistema con vistas por ejemplo a evitar discriminaciones por razón de género por razón de procedencia por razón de raza o por otros motivos hace falta por lo tanto un sistema de vigilancia de cómo se está utilizando los sistemas de inteligencia artificial todo lo anterior el reglamento contempla pues algo interesante y novedoso que es un régimen sancionador ya no un régimen de responsabilidad por daños y perjuicios sino literalmente multas multas a quienes no cumplan con las previsiones de este reglamento y por ejemplo en prácticas cuando alguien pone en marcha prácticas prohibidas y utiliza o pone en marcha sistemas de inteligencia artificial que incumplen las obligaciones que os he descrito sucintamente antes pues puede haber una multa de 6 del 6% del volumen de negocio mundial anual de esa empresa hasta 30 millones de euros una multa pues importante ¿no? y si hay incumplimientos de otros requisitos u obligaciones esa multa bueno desciende hasta los 20 millones o 4% del volumen de negocio total anual a escala mundial y cuando la infracción consista en un suministro de información incorrecta o incompleta o engañosa a los organismos o autoridades nacionales que van a estar supervisando y vigilando el uso y el despliegue de los sistemas de inteligencia artificial pues la multa puede llegar a ser de 10 millones o el 2% de la cifra de negocio total anual mundial del ejercicio financiero anterior esto como pincelada sobre cuál es yo creo de momento el mayor avance que hemos conseguido a nivel normativo en nuestro entorno jurídico respecto de la regulación de la inteligencia artificial como veis se habla de las multas se habla de las obligaciones no se habla de las responsabilidades y ni mucho menos se entra en el aspecto que nos interesa hoy aquí que es la propiedad intelectual y la inteligencia artificial que no está regulado sobre este tema de la inteligencia artificial yo creo que hay una gran preocupación en respecto de probablemente la necesidad de revisar si todavía está vigente la noción de la autoría es decir qué pasa cuando siempre hemos oído por lo menos yo cuando estudiaba propiedad intelectual hace mucho tiempo cuando empecé a mí lo que me explicaban y lo que yo leía es que la creación la obra es una creación intelectual pero como tal es siempre un fenómeno humano lo cual excluía entre otras cosas el actuar de los elementos de la naturaleza incluidos también los animales es decir algo que hacía un animal no podía ser considerado obra y entonces hace no muchos años vino este caso tan famoso de aquel simio tan simpático que cogiendo al despiste una cámara de un fotógrafo que andaba por la jungla pues se autorretrató en un primerísimo plano y se hizo una fotografía verdaderamente bonita y agradable y muy divertida y bueno cuando esto se supo como el fotógrafo reclamó la propiedad intelectual de esa fotografía y bueno la solución fue que no lo había hecho él y que por lo tanto no era suya pero que en cualquier caso como era de un animal pues tampoco se le podía atribuir los derechos de autor o cualquier derecho de propiedad intelectual sobre la misma y también oíamos que no podían considerarse obras aquellas cosas que desde un punto de vista estrictamente formal u objetivo pudieran parecerlo pero que fueran el fruto del actuar de una máquina un dispositivo automático las creaciones automáticas en las que no había la menor intervención de un ser humano esto que ha sido así durante mucho tiempo pues ya no es así ya hay muchas obras en circulación no sé si es correcto todavía llamarlos obras pero hay muchas muchos bienes en circulación que en todo o en buena parte han sido producidos estrictamente por dispositivos automáticos tan es así que existe en Estados Unidos un litigio a día de hoy contra uno de los sistemas de inteligencia artificial que se han puesto se han desplegado y que bueno pues hay todo un conjunto de creadores que entiende que es un plagio masivo porque está basado en todas las creaciones anteriores y todo lo que produce en el fondo no es más que un refrito o un cóctel de todo lo que ha aprendido a base de o de todo lo que tiene utilizando elementos de las creaciones de creaciones ajenas y que por lo tanto es una masiva vulneración de los derechos de autor de ese colectivo en general de los autores de todas las obras que ha podido introducir en su base de datos o en su proceso de aprendizaje automático para después producir los resultados que hace sin perjuicio de lo que salga de ese caso lo cierto es que cuando existe parece que es verdad que existe un interés económico y un interés social en poder disponer en la sociedad de creaciones realizadas por sistemas de inteligencia artificial primero porque se supone que van a reducir los costes segundo porque se pueden gestionar muchas más creaciones o muchas más producciones culturales dado que potencialmente la utilización de estos recursos al no tener los costes o los problemas que supone la utilización de creadores humanos permite incrementar exponencialmente la producción y bueno pues existe una demanda del público de cada vez más entretenimiento de cada vez más productos culturales y bueno pues parece que se produce una eficiencia económica lo cual desde el punto de vista económico pues podría ser interesante bueno eso abre tres el interrogante de quién debe ser considerado autor de esas producciones o la primera respuesta que viene inmediatamente es pues una producción automática o sea una creación automática no interviene el ser humano por lo tanto no las dotamos de ningún derecho de propiedad intelectual esto pues podría ser una respuesta desde el punto de vista turista y técnico satisfactoria pero lo que va a producir es la desincentivación del empleo de los sistemas de inteligencia artificial en estas producciones y por lo tanto bueno pues si hay un interés y una demanda social yo creo que desde el punto de vista jurídico se debe atender a esta situación y buscar una solución diferente entonces a partir de ahí esa solución diferente sería la atribución de algún tipo de derecho de propiedad intelectual quizá no necesariamente denominado de autor pero bueno bajo la nomenclatura que se estimase más oportuna o más conveniente y atribuir esa propiedad intelectual a quien ha creado el sistema de inteligencia artificial eso es interesante pero entonces lo que se desincentivaría sería que terceros ajenos a quienes hayan creado el sistema de inteligencia artificial lo utilicen para hacer esas creaciones y parece que eso tampoco es interesante en última instancia el legislador podría decidir qué le va a otorgar ese derecho para propiedad intelectual a quien opera el sistema de inteligencia artificial y bajo cuya digamos dirección y asunción de riesgos se produce o se genera esa producción o ese bien cultural y parece que esta es una solución interesante pero desde mi punto de vista aunque esto totalmente del eje ferenda y desde luego nada está escrito creo que lo más interesante será ver qué es lo que pactan las partes o sea si yo adquiero un sistema de inteligencia artificial para hacer animación películas de animación pero los derechos de propiedad intelectual del resultado van a ser de quien me vende el sistema de inteligencia artificial pues la verdad es que no se lo compraré porque mi interés es poder explotar yo lo que salga de ahí por lo tanto ahora atribuir automáticamente a ese todo lo que salga del sistema de inteligencia artificial pues a lo mejor es un poco ir más allá y lo que desincentiva es lo contrario es la creación de nuevos sistemas o la mejora de los sistemas parece que una solución interesante podría estar en el pacto como en otras por ejemplo en nuestra ley de propiedad intelectual algunas soluciones respecto de quien ostenta los derechos de autor quedan sujetas al pacto me refiero en particular al régimen de la obra colectiva en donde bueno pues los derechos de propiedad intelectual de la obra colectiva corresponden aquí en la edita y burba bajo su nombre salvo pacto en contrario entonces bueno pues a lo mejor ahí hay que pactar esto es especialmente importante en materia de protección jurídica de los programas de ordenador que es a lo que de lo que nos ha hablado más extensamente en marco en donde efectivamente ahí es el pacto el que rige de quien va a ser aquello y en particular también respecto de posibles programas derivados incluso en procesos de interoperabilidad me parece importante tener también en cuenta la llamada carta de derechos digitales que es del 26 de enero del año 22 y que bueno pues se ocupa también de la inteligencia artificial pero bueno sobre todo lo más interesante me parece son los derechos los derechos que quiere consagrar en este nuevo entorno el derecho de libertad el derecho a la libertad en el entorno digital a la protección de los datos al pseudonimato al derecho de la persona a no ser localizada y perfilada quiera que no quiera el derecho a la ciberseguridad y a la herencia digital también el de igualdad la libertad e igualdad dos de los ideales de la revolución francesa en el sentido de no discriminación en el entorno digital el de tener acceso a las redes y a las nuevas redes en términos de no discriminación a la protección de las personas especialmente vulnerables como los menores y bueno pues la universalidad el derecho al acceso a las redes como un derecho que probablemente se vaya a considerar en breve un derecho fundamental o una expresión o una faceta más de otros derechos fundamentales también el de participación y conformación del espacio público o sea como este ciberespacio que ahora pues llamamos los metaversos que es esta expresión que proviene de una novela y bueno pues el derecho de poder participar en ese nuevo espacio público también la neutralidad de las redes la libertad de expresión la libertad de información y bueno se concreta también en ciertos derechos en el entorno laboral y empresarial y en otros entornos específicos yo por no quiero terminar sin hacer un par de menciones a algo ya específicamente de derechos de autor también en el entorno del metaverse y de la web 3.0 hacer una pequeña referencia a las últimas aplicaciones que están previstas o que están ahí ya para web 3.0 y que inciden particularmente en los derechos de autor por ejemplo me refiero a una nueva aplicación que se llama Audius que parece que está pensada para reemplazar a Spotify o a plataformas como Spotify y que es una supuestamente es una plataforma de música descentralizada cuyo objetivo es proporcionar a los autores y a los artistas una forma más eficiente de monetizar y distribuir su música y a mí yo es aquí donde levanto la mano y digo un momento esto es cuando veo al autor al artista convirtiéndose en un perdóname la metáfora en un runner repartiendo comida y monetizando su tiempo que en el fondo al final lo que le llega son migajas a mí me parece que o bueno tenemos otras odisee que pretende reemplazar YouTube y un poco la venta de esto es de nuevo la idea de descentralización y de empoderar económicamente al individuo y bueno las ideas que he oído hoy aquí que son correctas y muy interesantes pero que yo observo con una mirada muy crítica de bueno pues esto ya las grandes corporaciones no van a tener sentido ojalá yo creo que ojalá eso fuera cierto también es verdad que sin las grandes corporaciones muchas cosas habrían sucedido pero yo soy escéptico creo que todas estas evoluciones audios odisee presearch que se supone va a ser el sucesor de los buscadores y que va a integrar todo lo que hacen todos los buscadores yo creo que no están pensados para otra cosa que para ser nuevos modelos de negocio y para permitir la monetización de los contenidos por parte una vez más de no sus autores no los artistas no quienes los producen sino por terceros y tengo una especie de si me permitís de sensación de déjà vu respecto a lo que vivimos en los años 90 con internet que todo iba a ser magia la magia todo gratis gratis y al final pagaron pagó el más débil y bueno supuso una enorme concentración de empresas en el mundo de los contenidos desapareciendo miles de pequeñas y medianas empresas en el ámbito cultural miles de pequeños puntos de venta y de puestos de trabajo y que bueno pues lo que ha podido producir es quizás se puede valorar como un empobrecimiento de la oferta y un poco meter a la cultura como como el pagador de la evolución tecnológica y de los desarrollos de los nuevos modelos de negocio y como veo que me pasa un montón os pido perdón y devuelvo la palabra a ver muchas gracias pues muchas gracias Santiago ocurre que es que estos temas tan profundos y tan complejos en tan poco tiempo es muy difícil abordarlos así que en el fondo creo que ha sido conveniente y bueno que os hayáis extendido más de lo previsto en ese sentido luego agradecer a todos los asistentes que están haciendo comentarios si alguien quiere hacer alguna pregunta que lo haga a través del chat porque no tienen acceso directo con voz pero hasta ahora he ido haciendo un seguimiento y más que preguntas son apuntillar cosas y establecer matices lo cual me parece muy interesante porque ese además es el espíritu del diploma que luego va a desarrollar esta materia del diploma de alta especificación donde los asistentes pues también hacen sus aportaciones y ya con más tiempo entraremos en profundidad en todas estas cuestiones y otras que son también clásicas en el derecho de autor yo tengo la mano levantada de Vanessa Jiménez y te doy la palabra y luego quería hacer unas preguntas repartir unas preguntas entre los participantes sí, perdón es que con el tema este también de la urbanización quería hacer un matiz que esta vez se pierde perspectiva y yo creo que bueno también cuando lo ha explicado José Antonio iba un poco por ese sentido no es la idea de urbanización es que hay un cambio también en la estructura de la propia plataforma cuando uno ve cómo está constituido por ejemplo Audius Audius es una forma lo que decía una plataforma descentralizada tiene esa estructura no de sociedad no de empresa sino al menos en la toma de decisiones en la capa operativa de cómo funciona descentralizada en ese sentido las comisiones no las decide la plataforma las deciden los usuarios las deciden los autores las deciden la comunidad que se crea alrededor del autor la plataforma lo que cobra al menos hasta como está ahora configurada es la comisión por el uso del sistema no establece como por ejemplo hace o sea la toma de decisiones sobre cuánto en cuánto va a suponer cuánta remuneración va a tener el autor eso no lo decide la plataforma eso no va negociado con la plataforma no es una cuestión de centralización aquí la idea sobre todo con esta o al menos hacia donde se quiere ir y es lo que pasa también con la descentralización del metaverso es que la plataforma como tal no es la que toma la decisión no es la que tiene esa centralización de las operaciones no es la que pone los términos y condiciones no es la que decide cómo se opera en la plataforma sino que son los propios usuarios tanto los autores los bueno ya no es autor creador persona que pasea por allí que quiere comercializar cualquier bien como los otras personas que están en ese metaverso o en esa plataforma de streaming o en esa configuración que se crea es ese cambio cuando estamos hablando de uberización la uberización parte y esto en el hecho pues en competencia es leal en derecho a la competencia y en la regulación de los prestadores de servicios de la información son plataformas que están centralizadas que ese es el punto y es la plataforma la que pone las condiciones y es el algoritmo de la plataforma el que decide también las condiciones que por eso también la ley ahora la reforma que ha habido del estatuto de los trabajadores ya se recoge el tema de la investigación de los algoritmos para saber si estamos hablando de un contrato de trabajo o de un contrato laboral pero educando de laboral o un contrato mercantil aquí no estamos hablando de una plataforma que tome esa decisión la plataforma es un instrumento técnico al menos es lo que busca que proporciona esa interacción directa no hay intermediarios ese es el punto que luego se pueda pervertir el sistema evidentemente se puede pervertir el sistema y hay plataformas que tienen esa estructura blockchain o con blockchain o con otras que es técnicamente descentralizada pero que luego la toma de decisiones puede estar centralizada pero la idea es esa descentralización y eso es lo que es realmente innovador y eso sí que si esto evoluciona mal y por eso yo creo que hacemos todas estas sesiones y la gente que trabajamos en esto y nos gusta este tema pues insistimos en esto si esto se sigue si sigue la ruta que siguió en un principio las plataformas de la web 2.0 pues estaremos en el mismo panorama que estamos ahora y estaremos con la misma problemática que con las plataformas lo que se quiere romper es eso es precisamente eso y la estructura que se establece por ejemplo en audios o por ejemplo en Decentraland o entiendo también en el metagoso que está creando José Antonio es una estructura que técnicamente pues sí tiene una esta configuración pero en la gobernanza quien va a tomar las decisiones no es la plataforma solo es usuario yo o sea esto que dices Vanessa de verdad que lo entiendo pero no me lo creo vaya no si este es el punto me parece me parece que o sea este cuento lo he oído ya antes y luego y luego no ha sido verdad y luego cuando o sea el decir la decisión la toman otros significa no la toma nadie significa yo no soy responsable pero me pero decimos la plataforma no es nadie son las daos y bueno ahora yo he sabido recientemente que Wisconsin ha regulado por primera vez en el mundo la posibilidad que una que una se convierta en una persona jurídica y se registre como corporación y esto las daos al final van a ser lo que van a ser y lo que están buscando quienes van a poner en marcha que se están poniendo en marcha estas cosas es exonerarse de responsabilidades pero sin embargo decimos la plataforma Audius va a cobrar solo una comisión sobre lo que otros decidan pero ya cobra una comisión no cobra una comisión sobre lo que otros decidan ya cobra su comisión técnica y luego el autor decide cuánto cuánto remuneración queremos obra es que hay una cosa hay una cosa también interesante ya con esto termino que es el cambio de concepción también al menos en esto y ya sé que es muy naif para sobre todo la gente que no ha vivido la época también de redes sociales y tal es la creación de comunidad esa idea de comunidad tú tienes tu comunidad o sea los artistas que lo están empezando a hacer son artistas que tienen comunidades en los cuales sus fans sus seguidores sus followers lo que sea quieren invertir en él quieren participar con él y hacerle crecer ese es el punto también que ya sé que es muy naif y que bueno todo lo que queráis y que luego esto pues a ver cómo prospera pero la idea es al menos explorar esta vía porque ahora mismo la tecnología lo permite que antes no era tan sencillo permitir esto y ya con esto me callo de verdad respecto a este punto de vista pero es que como no es que no haya oído la hebra de las redes sociales que además eso y todo lo demás es que no me lo creo o sea es que este es un digamos un argumento de venta de empoderar a los individuos que es que yo esto ya lo he oído y la verdad verdadera es que lo que ha sucedido es esencialmente lo contrario pero me temo ya esto es digamos una reflexión casi filosófica pero la reflexión del derecho de autor yo recuerdo en los años 90 tuve el privilegio de participar en un grupo de expertos que se montó desde Bruselas desde la comisión sobre cuál debía ser el sistema que garantizase la vigencia y la validez de los derechos de propiedad intelectual en el entorno que todavía se llamaba entonces multimedia se creó una cosa que era el multimedia rights system group en el que yo estuve y al final por increíble que parezca la solución de todos los que estábamos ahí y fue un ánimo es que el sistema es la gestión colectiva sin gestión colectiva los derechos de propiedad intelectual pueden estar en la norma pero no van a ser una realidad entonces ahora de nuevo escucho audios y a otros decir no no para qué gestión colectiva todo va a ser gestión individual tú decides cuánto quieres cobrar las monedas las criptomonedas y todas estas cosas pero al final todo eso a lo que lleva según la experiencia de los últimos dos siglos es a que los derechos de propiedad intelectual pues nos revierten en favor de bueno pues de sus titulares originarios es decir la la economía colaborativa la decisión es de todos y todo esto al final lo que lleva desde mi punto de vista lo que pretende llevar es a una desactivación de esos derechos pero bueno el tiempo me quitará la razón con un poco de suerte y te la dará a ti Vanessa perdonad perdonad que me meten en vuestro debate Marco espera que es que tiene tomada la palabra ya la palabra José Antonio no se te oye José Antonio no se te oye Marco Marco habla habla yo me puedo esperar yo solo un apunte yo decía no la virtud está en el término medio yo entiendo la visión de Vanessa pero no hay que echar mucho más el tiempo atrás las famosas creatives como no que venían para democratizar y poner al servicio común las creaciones al final este tipo de licencias bueno pues han tenido relativo éxito no voy a decir que no pero desde luego los modelos de negocio basados en las creatives como no pues desde luego no son más frutíferos me voy a ir al otro lado vale de donde viven las creatives common que son las licencias de software libre por ahí sí ahí sí que hemos visto bueno pues como determinados modelos de negocio bueno pues han sacado un rendimiento económico usando este tipo ¿no? y pues tengo aquí tengo el informático delante basado ¿no? en software libre en reutilización del código etcétera entonces nada un pequeño apunte me posiciono en medio no creo o no creo basado en la experiencia ¿no? de esas creatives common de poner todo en común que eso pueda tener un rendimiento económico que te permita vivir de ello y al final si alguien pone dinero lo que quiere es tener un beneficio eso no me cabe duda y estamos hablando de las inversiones del metaverso ¿no? pero por contra tampoco quiero desalentar y pongo de ejemplo ¿no? las famosas en los años 80 quienes hablaban de licencia libre pues casi casi era un hippie ¿no? y bueno pues hoy en día las licencias libres han demostrado que valen para muchísimo modelo de negocio y con eso rapidísimamente doy paso al compañero Antonio tienes la palabra bueno empiezo rápidamente por alusiones Twitter no he dicho que estuviera descentralizado sino Blue Sky que es el proyecto de Twitter que se va a descentralizar trabajando en las bases a lo mejor fue el anterior CEO de Twitter que lo que no iba contigo era porque Twitter no lo hubiera descentralizado no no Twitter no está descentralizado es su proyecto Blue Sky en Twitter mira yo tengo por suerte o por desgracia yo soy creador de token soy creador de inteligencia artificial soy creador de metaverso y mi visión es desde dentro desde el código ¿vale? y digo es por suerte o por desgracia porque es que la vida no me da o sea somos muy poquitos en este mundo que estamos especializados colaboro con grandes multinacionales tanto a nivel americano como a nivel asiático y estoy metido en unos embolaos tremendísimos tremendísimos mirad decía la compañera Vanessa en el que estoy de acuerdo al 99% con ella en casi todo lo que ha dicho Vanessa se nota que es de las mías es pasional entiende la tecnología y la pasión le lleva a creer en 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 eso tan bonito ¿no? que Santiago todavía no ve o que Marcos se quiere quedar en medio muy democráticamente ahí para no mirad a esto no le faltan 20 años no le faltan 20 años no está aquí ya está aquí ya hace tiempo el tema es que los gobiernos y la prensa y la comunicación nos han estado negando de que todo era una estafa y de que todo no era posible yo cada persona que recibo en mi oficina y le pongo las gafas y lo meto adentro y lo meto adentro se le ponen los pelos como escarpias alucina y todo el mundo cuando se las quita dice me voy a comprar unas no sé si me entendéis por dónde voy me voy a comprar unas mañana y lo que antes era caro ya no es caro ahí estoy de acuerdo al 99% con Marco excepto en el precio ya no es caro unas gafas te cuestan 299 euros y te puedes sumerger donde quieras sumergir pero donde quieras ya no es tan caro como antes mirad mi punto de vista desde dentro porque todos los días lo creamos lo perfeccionamos y lo enfocamos al público en general y aquí me posiciono otra vez de la parte de Vanessa aquí ya no decidimos nosotros decide el público no decidimos ya nosotros ya no deciden los gobiernos y ya no van a decidir las tecnológicas no, no, no de hecho ya no deciden qué producto tiene que entrar y cómo tiene que entrar es de la oferta que hay el ciudadano decide qué adopta y qué quiere para él que es muy diferente es decir os pongo un ejemplo a nivel de música yo evidentemente tengo una edad también ya y he vivido todas las redes lo he vivido todo y he vivido la creación de internet y estaba yo ahí cuando se creó internet y entré en la web profunda o en la web web con los primeros desde que se creó el foro 4chan primero como activista como ingeniero en ciberseguridad y todo lo que ha ido pasando hasta llegar a este punto de aquí y yo me he ido dando cuenta mirando atrás en el que ha habido un tiempo en el que han decidido qué nos iban a entregar y cómo nos lo iban a entregar y estamos pasando un tiempo en el que vamos a decidir qué vamos a adoptar y qué no vamos a adoptar no sé si leíste y se hace poquito de que Meta se ha dado un viaje contra la pared con su proyecto yo eso como Abel bien sabe que ha venido a alguna charla o alguna conferencia mía como Abel ya bien sabe eso yo ya lo veía venir de hace un año para acá pero no porque yo sea muy listo o muy inteligente sino porque vivo dentro del código y eso no es lo que quiere la gente Second Life ya se inventó en 2003 el metaverso ya viene de muy atrás y ahora me voy a acercarme a Marco Mariscal el hardware que como bien ha dicho que tiene muchísima razón y es lo más importante resaltar aquí el hardware va unido al software y el metaverso y la inteligencia artificial es posible en tanto en cuando ese hardware ha evolucionado y ha permitido que todo esto pueda llegar porque el código para los que nos dedicamos a esto para mí el hardware es tan importante como el software para mí el hardware es el cuerpo y el software es el alma como en las personas exactamente igual y para que tengas un cuerpo para poder correr los 2000 metros en menos de 7 minutos necesitas un hardware muy importante ese hardware lo ha traído el avance tecnológico evidentemente y ese avance tecnológico hace posible de que el código sea mucho más musculoso y cuando hablo musculoso hablo de que la inteligencia artificial pueda tener libre albedrío que no lo va a tener pero pondremos mil opciones random que pueda contestar mil programaremos mil programaremos dos mil programaremos que ante una situación el software te devuelva de mil respuestas distintas una en función de datos experiencia artificial etcétera pero ese libre albedrío para los que nos dedicamos a hacer líneas de código a diario y nos dedicamos a implementar sistemas de inteligencia artificial o de o metaversos de nueva generación a la calle todavía está muy lejos porque como bien decía Santiago y ahora me voy a la parte de Santiago el hardware es hardware y el alma es el alma a mí me hace gracia con el Google Home yo en mi casa evidentemente llevo sin tocar un interruptor de la luz años años y en mi casa todo es inteligente todo se comunica entre el mismo y hay gente amigos que entran en casa y dicen me da miedo tu casa vale me da miedo tu casa todo lo hace sola toda se habla sola todo se interactúa sola también es verdad que me dedico a lo que hago pero es curioso porque cuando vino Google Home y cuando vino Alexa la famosa Alexa la gente se le abría la boca y alucinaba un poquito con el de buenos días ¿cómo estás? pues estoy bien ¿y cómo estás tú majo? o maja pues estoy fenomenal lo que no sabe la gente es que Alexa está contestando tiene tres líneas de contestación en la base de datos y te va a tirar una de ellas o sea la gente desde el punto de vista y aquí quiero llegar desde que no entiende la tecnología o no entiende el código en su parís más puro hace que sea todavía más grandioso o sea el concepto Alexa tú le dices que te cuente un chiste y a lo mejor tendrá pues no sé a lo mejor han metido ya 344 chistes pero siempre van a ser los mismos 344 chistes los que te va a contestar y cuando le dices si tienes novio que es la típica broma que le preguntas o si tienes novia pues siempre te va a decir que no que es a tu servicio que está encargada para ti ¿no? encargado para ti porque tiene las cuatro respuestas que le he dado tiempo a los programadores de insertar dentro de su base de datos y es lo que a la gente le suele fascinar bastante lo que quiero deciros con esto es que evidentemente a mí me abrumáis porque vuestra cantidad de conocimiento que tenéis sobre todo a nivel jurídico y de leyes lo único que sé es que no me debo pasar la velocidad y que tengo que declarar haciendo y poco más a nivel legislativo pero más lo que me compete a mí es la creación del software y en qué me puedo pasar y en qué no y qué puedo programar y qué no puedo programar ya está más o menos donde puedo llegar y muchas veces no lo tengo ni claro porque no hay regulación o no hay legislación a la hora de programar pero lo que sí os puedo asegurar es que las nuevas generaciones están teniendo nuevas ideas están llegando a un punto en el que son capaces de decidir quién gana y quién pierde Google Amazon y Facebook y con esto ya termino se están acojonando perdóname la expresión porque están viendo que van a perder el control de la información porque el usuario empieza a tenerlo quien tenga criptomonedas o las haya manejado de 2017-16 que nació Binance por ejemplo que es una de las mayores estrellas del mundo para acá y quien entiende un poco el tema de cripto se hará cuenta de que cada vez el poder está pasando al ciudadano yo por ejemplo Hacienda espero que no haya nadie haciendo yo por ejemplo muevo criptoactivos desde muchos años y tengo una libertad económica que ningún banco me ha dado nunca yo decido qué, cuándo, cómo y dónde entonces esta libertad y esta capacidad de decisión que está llegando y que los gobiernos han intentado negar y que ya han visto que por más que lo negan y los medios de comunicación que esto no puede ser que esto no va a venir que esto no va a ser pues es lo mismo que la web 2.0 la web 2.1 se decía que esto no vale para nada pero la web 2.0 llegó y la descentralización va a llegar va a llegar porque ha demostrado escalabilidad fiabilidad seguridad y la posible que ya se está haciendo interoperabilidad ¿cómo se vaya a adoptar? no lo sé ¿cómo se vaya a regular? pues ahí tenéis una cantidad de trabajo yo dependo de vosotros evidentemente mi día a día dependo de todos vosotros de cómo se vaya a legislar esto y cómo se vaya a regular lo que os puedo decir es que el blockchain alarga los límites muchísimo más y que la gente joven que está llegando ahora y os lo digo cada vez que creamos algo y lo introducimos cuando vemos la capacidad de aceptación y cómo la sociedad lo acepta y cómo lo entiende está siendo muy buena y también nos estamos dando cuenta de que ya no decidimos nosotros qué le vamos a dar sino que ellos deciden qué es lo que quieren y cómo lo quieren tomar entonces bueno también a la hora de programar cambia un poquito tu forma de hacer las cosas y de entregarlas porque al final ya es como decía Vanessa se lo dan un poco más abierto y tú ya te lo digieres como quieres pues así va a ser un poquito también y bueno y también es verdad que como he dicho al principio mi punto de vista es diferente al vuestro en tanto en cuanto me dedico a algo que no es usual y desgraciadamente porque si conocéis a alguno necesito gente para contratar pero no es usual no somos muchos además a escala mundial somos muy poquitos pero sí que es verdad que me parece muy interesante todas vuestras posturas yo no es que me sitúe en medio yo me sitúe desde dentro del código y es mi visión evidentemente que puede estar más o menos acertada pero sí que es verdad que lo que viene os puedo asegurar que os va a dar muchísimo trabajo muchísimos quebraderos de cabeza y que sobre todo a quien más asusta os puedo asegurar que quien más asusta por lo que veo en otros países lo que veo aquí lo que suelo ver en el Mobile World Congress que lo tenemos ahora en Barcelona otra vez dentro de poquito lo que a quien más les asusta es a los gobiernos muchísimo muchísimo a los gobiernos con lo cual con ese miedo pues ahora hay que legislar y controlar una tecnología que tiene la capacidad de pasar inadvertida lo voy a decir así una tecnología que es capaz de hacer inadvertida y hacer que nuestra vida sea más tecnológica pues conlleva los riegos pues de siempre los biohackers y todo pues todo lo que puede conllevar este este tramo para mí es un placer haber estado aquí con vosotros y bueno sigo aquí en la charla pero creo que voy a intervenir un poco más porque ya vais a meter por las leyes y yo no tengo ni idea ya no hay tiempo para amar nos hemos pasado ya del tiempo programado pero bueno primero que Alexia no es una amiga es una espía al parecer es evidente que los que ya peinamos alguna cara que otra pues hemos visto evolucionar esto vimos todos los cantos de Sidera de los años 90 que luego no se han correspondido porque también nos vendían la libertad de creación la posibilidad de que cualquiera podía crear una obra difundida y obtener un beneficio sin pasar por la red de distribución etcétera pero es verdad también que durante 20 años ha habido unas tensiones increíbles que es el trasfondo de esta webinar entre el avance tecnológico y los creadores de contenidos y la industria de los contenidos que conflicto que se ha solucionado en los últimos años con las plataformas digitales porque ya en MIRMARS producen sus propios contenidos también y explotan de una manera digamos legal legal los contenidos preexistentes ¿no? ¿y quién quita que el siguiente paso en la evolución con la web 3.0 sea lo que estáis comentando que sea descentralizar y los hábitos de consumo sin lugar a duda van cambiando yo como decía el otro ni afirmo ni desmiento lo único que aquí pues hay mucho hay mucho para para trabajar yo incluso creo en mi opinión que reitero que el derecho al autor no da respuesta a la mayor parte de estos nuevos problemas que habrá que ir pensando en otras fórmulas jurídicas para resolver estos nuevos conflictos o situaciones que los nuevos modelos de negocio que están surgiendo y que surgirán tampoco se ajustan al concepto obra explotación como decía Santiago de algunas obras algunos ejemplos que ha traído a colación pero bueno que aquí lo que hemos intentado es abrir de nuevo un debate muy importante en todos los ámbitos no solo en el derecho de autor sino en el ámbito social económico en cualquier tipo de empresa en la propia educación en la enseñanza donde la web 3.0 pues también va a revolucionar en la medicina en todos los ámbitos de la actividad humana y que todo esto lo desarrollaremos en profundidad como digo en el diploma de alta expresión que da comienzo del 14 de febrero hasta finales de mayo y que el que esté interesado en estas materias pues puede entrar en la página web de la escuela de práctica jurídica y ahí ver pues las condiciones para poder acceder a este curso especializado los ponentes de esta webinar van a ser también profesores de ese curso más otros muchos especialistas que van a colaborar y bueno yo les emplazo ahí y agradecer a todos los ponentes vuestra participación y a los asistentes su paciencia todos los comentarios que he ido leyendo en el chat pues os ponen muy bien a todos los ponentes y lo cual me alegro y bueno solo es el principio diría yo como comentabais y yo creo que en la parte más tecnológica parece que confía demasiado en la parte jurídica pero no sabéis los problemas que tenemos en la parte jurídica y voy a concluir con un con un chiste que me contaba un gran maestro que fue José Luis la Cruz Verdejo que la tuve de profesor en la Complutense que decía de estos chistes que contaban antes que llegan a una final a ver que ciencia era la más importante y a la final llegó un biólogo un astrónomo y un jurista el biólogo dice que lo más importante era la biología porque es lo que explica la vida en el planeta Tierra y demás el astrónomo dice que no que eso solo explica la vida en el planeta Tierra el astrónomo explica pues la interacción entre los planetas el cosmos y el caos que hay y dice el jurista ah y quien inventó el caos pues eso eso somos los juristas los del caos bueno pues muchas gracias de corazón saben que el contenido de esta webinar queda durante unos días a disposición de los asistentes también y con esto nos despedimos hasta la próxima muchas gracias a todos gracias saludos terminé terminé hasta la próxima hasta la próxima